Buenos días, estimados estudiantes, compañeros y visitantes, postulantes, compañeros del tribunal electoral, es para nosotros los funcionarios del Centro Universitario de Acosta un placer, en realidad tenerlos el día de hoy por acá, esperemos que todo sea para la mejora continua, el proceso de mejora continua, que debemos como funcionarios y que sirva como aprendizaje y luz para los estudiantes que tenemos presentes el día de hoy, bien sabemos que estamos en un proceso bastante importante, que es fundamental, que es la parte de la democratización de la educación y que el día de hoy tenemos a los compañeros que nos van a presentar un poquito sobre sus ponencias para la elección que se nos avecina, los dejo en compañía del compañero Víctor. Muchas gracias a don Pedro, delegado nuestro de aquí en Acosta, por sus palabras, también doy la bienvenida a las personas candidatas, a Nolan, el administrador y a los estudiantes y funcionarios de este centro universitario, la verdad que es un honor para nosotros que estén acá y queremos nuestro tribunal promover y que conozcan a las personas candidatas, ellos tienen propuestas, van a presentar sus planes de trabajo y van a decir por qué es que están proponiendo su nombre para el consejo. Ellos son los candidatos internos, que es para un puesto y seguidamente vamos a presentar a los esternos, que son nueve candidatos para dos puestos, para dos plazas. Le vamos a dar la palabra a Rosa, perdón, muchas gracias. Un segundo, gracias. Perfecto. Ustedes me avisan en qué momento… Bueno, muy buenos días compañeros candidatos, me alegro de que todavía los domingos tenemos un grupo considerable para poder dar atención a los compañeros de los diferentes centros, no importa que sea un centro donde tengamos pocos compañeros o donde tengamos pocos alumnos a través de los medios de comunicación, estoy segura de que el equipo de acá, esta grabación la hará llegar a todos los estudiantes para que tengan una base de toma de decisiones. Vean ustedes quienes andan siendo equitativos en la presentación de todos, eso es importante. Mi nombre es Rosa María Vindas, actualmente soy jefe de recursos humanos de la UNED y he tenido que enfrentar en la UNED una serie de situaciones que son las que me han impulsado a que esté presentando mi nombre para esta postulación. ¿Cuál es mi mayor preocupación? Mi lema. El respeto a la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es el respeto a las normas propias de estudiantes, funcionarios y organización. En la UNED por algunos motivos hemos tenido problemas en el seguimiento y el control del respeto a la autonomía. de conformidad a la ley de creación de la UNED, el artículo se hace el estatuto orgánico y en el estatuto orgánico es muy claro que el estatuto orgánico prescribe que el consejo universitario toma los acuerdos por decisión, que el consejo universitario, en el consejo universitario y sus comisiones hay un reglamento de cómo trabaja que dice lo siguiente, cualquier asunto no previsto en este reglamento, y esa es la forma que trabaja el consejo universitario, se resolverá aplicando el estatuto orgánico de la UNED, de lo contrario la ley de administración pública y la norma persistente del derecho público su defecto. ¿Qué quiere decir esto? Las bases jurídicas de la UNED están bien establecidas, sin embargo, a la fecha los compañeros que han estado en el consejo, han, por medio de reglamentos, violentado el estatuto orgánico, afectando a estudiantes y afectando también a los funcionarios. En este momento la conformación del consejo es, todas son del área académica, no tenemos el equilibrio que debíamos de haber tenido de las diferencias, instancias, ejecutiva, planificación e investigación. Eso nos afecta, ¿por qué? Porque solo hay una visión en la toma de decisiones. De esa forma el actual reglamento de becas para funcionarios, prácticamente el COVID queda conformado por gente de la academia, dejan por fuera la gente de planificación, la gente que tiene que defender a los del COVID, estudiantes obviamente no porque esa es la parte de funcionarios, pero cuando tomamos reglamentos, hacemos reglamentos de estudiantes, a pesar de que el de becas ahora está un poquitito mejor en el caso de los estudiantes, hicieron reformas importantes, no se les han dado a los estudiantes chances para defender, por ejemplo, el puesto de la parte de la cultura, de los deportes, de los bailes, para que toda esta gente que está en estas actividades culturales, que por definición, tanto de constitución como de nuestro reglamento, son parte fundamental de la academia, deberían de tener participación propia en todos los órganos de decisión. Esa es mi preocupación. Mi preocupación es que el consejo universitario no le ha dado seguimiento a las normas y que crea normas contradictorias. Entonces, la no competencia, no respeto a las competencias, ¿qué es un órgano colegiado? Un órgano colegiado lo que tiene que establecer es la conjugación de voluntades, pero esas voluntades para llegar a tomar acuerdos no puede dejar por fuera la comunicación, la participación y el respeto de las competencias. Si se toman decisiones con respecto al arte y la cultura, ¿quiénes deben estar ahí? Al menos un estudiante que conozca al respecto. Si se toman decisiones con respecto a materia de recursos humanos, ¿quién debería estar ahí? La jefatura de recursos humanos. Pero esta jefatura, por respeto a las normas, tuvo que salir a la sala constitucional a luchar por sus derechos. Y por esta situación, en parte por ella, no solo por eso, pero mucho por parte de esta situación, hemos logrado que ahora, al fin, veamos la luz a un nuevo estatuto orgánico, donde los estudiantes tendrán que procurar tener su espacio y que respete su autonomía. Donde los funcionarios tenemos que procurar a ver cómo se cumplen los castigos, porque es muy feo, pero ahí sí los miembros del consejo universitario incumplen. El estatuto dice que se les tiene que sancionar, pero nunca se han dado sanciones. Soy Rosa María Vinda, si quieren que se respete la autonomía, voten por Rosa María. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, señor administrador, queridos estudiantes. Saludo primero que nada hoy a los agricultores de este país en su día. En lugar de hoy a los agricultores, con los estudiantes y la niñez, ahí están las reservas más sagradas de nuestra patria. Yo celebro ayer que con los debates que tuvimos, se hablaba mucho de la participación del movimiento estudiantil. El lema de mi campaña es superar desafíos incorporando aprendizajes. Ese fue el lema de Deodoro Roca, para liderar el movimiento estudiantil en la gran reforma de Córdoba. Ese es el lema que nos inspira. La participación estudiantil, la autonomía universitaria, tal vez son de las dos instituciones más sagradas que vienen de la reforma de Córdoba. Y sin lugar a dudas, en nuestro rol en el consejo universitario, esos principios son los que nos van a guiar. Saludo, como el perdón de ustedes, al centro universitario de Palmares. Ayer hubo una hermosa jornada allá, y se ve que nos estuvieron siguiendo. Y un saludo para los funcionarios y los estudiantes de Palmares. Aquí, en estos días, hemos estado hablando de calidad de participación estudiantil. Hoy estamos aquí en el centro universitario de Acosta, un centro que fue fundado allá en el 2010. Dice la reseña histórica que empezó con 50 estudiantes, en el programa de estudios generales. Esa reseña histórica hay que hacerle una pequeña modificación, porque empezó con 50 estudiantes en el programa de estudios generales, y un curso ad honorem, una tutoría ad honorem para los estudiantes del curso 208, en el programa de recursos humanos. Durante todos los domingos, aquí venimos dos cuatrimestres a trabajar con esos estudiantes. Me acuerdo muy bien de un taller que dimos, para cómo un grupo importante tenía que desarrollar sus posibilidades de ingresar al mercado laboral, y ahí les dimos formación, capacitación, compartimos experiencias de cómo redactar un currículum, de cómo prepararse para la entrevista de selección de personal. Y tengo entendido que los estudiantes lograron los objetivos, cuestiones que me satisfacen mucho. Conozco, por ejemplo, el esfuerzo del colegio, del colega Edgar Cruz, aquí, con el programa de Emprendate, de Emprendedurismo. Bueno, esos esfuerzos son los que nosotros queremos maximizar y potencializar en el consejo universitario, y por eso aquí venimos a solicitarles el voto estudiante. Por favor, lo anterior. Se habla de calidad. Hoy nosotros, en el programa de Recursos Humanos, estamos organizando el segundo congreso internacional para estudiantes de recursos humanos. Entonces, aprovecho aquí la ocasión para invitar a nuestros estudiantes. Estos esfuerzos de calidad, sabemos de que la formación no basta, de que tenemos que ir con talleres y actividades complementarias, y aquí están los esfuerzos. Cerca de 22 expertos, gerentes de recursos humanos, de empresas transnacionales, de toda Centroamérica, van a estar aquí compartiendo con los estudiantes, y nosotros tenemos 50 cupos. Es que esos son los esfuerzos que hacemos en la escuela de administración, que tiene los programas totales acreditados por el sello de la calidad, y donde la participación estudiantil es lo que vigoriza esto, sin lugar a dudas. Si el estudiante no participa, estos congresos les nada sirven, ¿verdad? Por favor, pasa la bola, pasa la bola. Estamos aquí soñando, soñando, pero no solo soñando, sino también construyendo. A lo largo de mis últimos ocho años, nueve años, yo calculo que le he dado, bueno, ahí están los choferes, le he dado unas nueve vueltas al país. ¿En qué han dado? ¿Pidiendo votos? No, no. Primero han dado en actividades de extensión, promoviendo cursos, promoviendo talleres, velando para que la mujer estudiantil, estudiante nuestra, tenga acceso, pueda desarrollar sus capacidades, llevando la extensión universitaria a Tilarán, a Nicoya, a San Vito. Que he dicho que vamos a ir a Jircaral, que vamos a ir a Tilarán, y que vamos a ir a Nicoya, porque ahí vamos a reafirmar lo que hemos hecho. Que he dicho que hoy estuvimos aquí en la costa, porque aquí estoy reafirmando lo que hice como profesor a honor en el año 2010, cuando este centro daba sus primeros pasos, y lo que pretendo impulsar, y las conductas que pretendo, y los comportamientos que pretendo llevar al Consejo Universitario, para influir en ese órgano, para salir del segundo piso del edificio B, y venir aquí a trabajar a la par de ustedes, a la par de los docentes. Gustavo Amador, estoy en la casilla 4, Consejal Interno. Gracias. Muy buenos días, estimado Merlin, administrador del Centro Universitario de la Costa, estimados compañeros, compañeras del Centro Universitario, estimados estudiantes, mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo, para servirles, tengo más de 18 años de estar trabajando para la MET, emicí en mil labores, en la unidad de mantenimiento, luego en la oficina de servicios generales, y 10 años muy comprometido con el desarrollo de infraestructura de la universidad. Desde el año 98, cuando hice las primeras visitas, me tocó realizar una evaluación del país, y vimos, y en esas evaluaciones, que había grandes diferencias y incongruencias, de una a otra, inclusive en estas visitas, nos ha tocado también ver que, todavía estamos en un proceso, de que debemos mantener un equilibrio, hablando desde el punto de vista de infraestructura, y hablando desde el punto de vista tecnológico. Y ese es mi compromiso, de poder apoyar a los centros universitarios, en su plan, de manera completa. Quiero mencionar que, mi programa de trabajo, está referido a los lineamientos, de política institucional, en el capítulo 5, lo pueden ustedes leer, están los lineamientos 145 al 151, habla acerca de todo el compromiso, que la universidad, debe realizar, en el campo del desarrollo, de los centros universitarios. Si bien es cierto, hemos trabajado, pero, hay muchísimo que hacer. Les comentaba, en algunos otros centros, que, en el 2015, se logra aprobar, vía presupuesto, para que, logremos realizar un préstamo, para la construcción, de 10 centros universitarios. Estamos hablando, de un módulo básico, un módulo básico, que puede albergar, todo el servicio, que requiere el estudiante, y estamos hablando, que es un módulo tecnológico, que nos puede ayudar, que las grandes brechas, que tenemos, de lo que llamamos hoy, en línea, podamos acercarnos, precisamente, a través de estas tecnologías. Les quiero mencionar, también, que este plan, que estoy presentando, ante el consejo, viene muy ligado, al plan nacional, de la educación superior, universitaria, aprobado en Conare, y que, responsablemente, las universidades, deben trabajar, en los próximos años, en estos seis ejes. Uno, es docencia, fortalecerla, a fortalecer la gestión, el desarrollo regional, la investigación, la vida estudiantil, la extensión, y la acción social. Comprometidos, y en el caso mío, muy especialmente, con los centros universitarios, quiero mencionarles, que, de manera específica, mi compromiso es, dar continuidad, a las políticas, orientadas, para brindar al estudiante, un servicio, de calidad y eficiencia, por lo que se requiere, la dotación adecuada, de los recursos humanos, tecnológicos, materiales, de infraestructura, que conlluden al mejoramiento, de las condiciones laborales, en los centros universitarios. El propósito de este esfuerzo, es para obtener una plataforma, tecnológica, y de servicio idónea, para el desarrollo continuo, sostenible, de los procesos académicos, de extensión, de investigación, vida estudiantil, de acción social, lo que permitirá, a los estudiantes, profesores, y funcionarios, la posibilidad de desarrollar, un ambiente universitario, en condiciones, de mayor equidad. Y este gran esfuerzo, también, es para el cumplimiento, de los siguientes objetivos. Ampliar la cobertura, asegurar la equidad, en el acceso, y la permanencia, a los estudiantes, mejorar la calidad, y la pertinencia, en la formación estudiantil, fortalecer la innovación, y el desarrollo, científico y tecnológico, fortalecer la gestión, institucional, a nivel nacional, y empoderar, la institución, en las regiones. Estimados estudiantes, yo también, soy egresado, luned, he estado, en las aulas, como ustedes, conozco, de las grandes limitaciones, de lo que a veces, se nos ofrece, y el enfrentamiento, que a veces tenemos, en la realidad. Mi propósito es, que lo que estamos ofreciendo, ofreciendo, seamos, fidedignos, al final, de la respuesta, que tenemos que dar, al estudiante. Rogelio Cordero, para servirles, candidato, para concejal interno, por la vicerectoría ejecutiva, casilla número 5. Buenos días. Buenos días, mi nombre, es Catalina Montenegro, estoy muy contenta, de estar aquí en Acosta, porque cuando yo era pequeñita, me traían mucho, a escuchar, al padre Alfonso, que es un padre, que fue muy comprometido, con la comunidad, que digamos, de alguna manera, me inspiró, a trabajar, en una universidad pública, y a defender, los derechos de personas, que están, en lugares distantes, y en condiciones, complejas de vida. También estuvimos aquí, en la inauguración, de este espacio, a través de Onda UNED, que puedo decir, que es un proyecto, que la universidad, premió por primera vez, como equipo destacado, la primera vez, en la UNED, que se le da el premio, a un equipo, y no a una persona sola, y para mí, eso es muy simbólico, porque así, es como nosotros, hemos concretado el trabajo, en una gran articulación, con estudiantes, tenemos el equipo de trabajo, con mayor representantes estudiantiles, entonces los estudiantes, producen radio con nosotros, radio educativa, radio articulada, con las tareas, con los exámenes, con las tutorías, y eso para mí, es una satisfacción. Yo tengo un plan, bastante extenso, que pueden visitar, en la página web, catalinamontenegro.com, pero quisiera referirme, en este espacio, específicamente, a algunas preocupaciones, sobre qué podría hacer yo, o qué podríamos hacer, desde el consejo universitario, para apoyar, los procesos, académicos, los procesos, de acceso, y de cobertura, y todas esas palabras, que están escritas, en todos los manuales, en todos nuestros lineamientos, de política institucional, y en los reglamentos, concretándolos, mediante, cosas puntuales, yo les voy a plantear, esta vez, ocho cosas, una es, el fortalecimiento, de buenas prácticas, de prácticas concretas, la UNED, tiene muchos equipos, de trabajo, en centros universitarios, que trabajan, con muy poquito, resolviendo, atendiendo a los estudiantes, de una forma, respetuosa, ayudándoles con recursos, si no tienen conexión, los dejan llegar, verdad, o, equipos de producción, equipos de tutores, que se preocupan, por hacerles llegar, los materiales, a sus estudiantes, a tiempo, entonces, esas buenas prácticas, hay que fortalecerlas, la política, debe fungir, desde la realidad, no como un papel, que se impone a la realidad, sino como realidades, que vemos, que funcionan, para un sistema, que es único, en la región, y que es único en el país, que tiene 40 años, intentando y hacer, digamos, haciendo educación a distancia, por otro lado, al tema, de los centros universitarios, a mí me preocupa mucho, la inequidad que hay, hay centros con más, y centros con menos, ¿cómo hacemos, para llegar, a los centros universitarios, de manera equitativa, con acceso, a plataformas, y a tecnología, equipos, con espacio físico, pero también, con cantidad, de personas, para ofrecer los servicios, hay centros, en los que no se corresponde, la cantidad de estudiantes, con la cantidad de funcionarios, y condiciones, cuando uno ve el padrón, y dice, bueno, voy a tal comunidad, hay un solo voto, y yo digo, un solo voto, ok, ¿cuántos funcionarios, hay interinos ahí? ¿o cuántos funcionarios, hacen todas, las funciones, y tienen, mucho trabajo? ¿cómo hacemos, para hacer, también, un proceso, hacia concretar, mayor autonomía, en los centros universitarios, para decidir, aspectos como, horarios de tutorías, aplicación de exámenes, ¿verdad? que tienen que ver, con la realidad, de las comunidades, con qué tan difícil, es para un estudiante, ir a una tutoría, si el bus sale, a una hora u otra, o si viene caminando, o si viene, si le cuesta pagar el bus, ¿verdad? Incluso, pensar en desplazarnos, hacia otras instancias, para continuar, nuestra gran labor. Procesos de democratización, y participación estudiantil, la UNED, es una institución, que necesita, pensar más, en cómo, las personas, que tenemos, visiones diversas, desde el quehacer concreto, nos comunicamos, con quienes toman decisiones, a veces, los tomadores de decisión, se quedan, en un alto piso, de la sede de Sabanilla, yo quisiera proponer, estar cerca, escuchar, y articular, con los diferentes sectores, porque, si no hacemos eso, no podemos construir universidad, y también, con los estudiantes, un tema, que me preocupa, relacionado con la participación, es el acceso a la información, si se meten en la web, van a encontrar, información financiera, hasta el año 2015, hoy me metí, dos años, de no poner información, en la web, para que nosotros, como candidatos, podamos hablar, con datos concretos, y para que cualquier estudiante, diga, bueno, cuánto se invierte, en tutorías, cuánto se invierte, en materiales, les invito, a seguir dialogando, y ahora, las preguntas, podemos profundizar, un poco más, gracias. Muy buenos días, mi nombre es Sonia Quezada, un placer saludarlos, tanto a los presentes, como a los oyentes, que considero, merecen igual respeto, sacar el ratito, y todo. Les voy a contar, muy brevemente, por qué tomé la decisión, de postularme por segunda vez, para el consejo universitario, lo hice, por tres motivos, muy, muy importantes, el primero, los estudiantes, me preocupa, demasiado, demasiado, el abandono, que se le da al estudiante, el acompañamiento, que se le da, no es posible, que estamos grabando, un 12%, y se le hace, le hice el cuestionamiento, a algunos académicos, y me dicen, es lo normal, más bien estamos muy bien, hay otra universidad, que solo grabó, un 4%, entonces, me pregunto yo, por qué tenemos, que someternos, a esa métrica, de lo normal, y ser tan, y si podemos ser más eficientes, en esas graduaciones, manteniendo la calidad, que se mantiene, es bastante preocupante eso, he escuchado mucho, a los estudiantes, he insistido, a los estudiantes, que sean un llamado, que vayan, y con un sacagrapas, y empecemos a pellizcar, a todos los estudiantes, que exijan, a ver, si siento el resto, de estudiantes de aquí, y se plantan, y dicen, queremos tal cosa, a ver si no la vamos a conseguir, eso por un lado, este, fue uno de los motivos, el otro motivo, que me, me impulsó mucho, es, los funcionarios, como tal, la universidad, está llena, de gente, muy, muy capaz, de profesionales, muy competentes, pero no hay una participación, muy equitativa, unos tienen, unos derechos, que otros, no los hemos podido alcanzar, también, hemos estado trabajando, bajo factores de producción, muy ineficientes, muy mediocres, y eso es preocupante, por no valorar, lo que tenemos, tenemos un editorial, de lujo, tanto en equipo, electrónico, equipo de producción, equipo humano, se produce, una cantidad, es un editorial, muy eficiente, imprime, imprime una cantidad, de hojas, pero, donde está, esa producción, yo los invito, a que investiguen, está en bodegas, donde a veces, no se ha movido, ni en cinco años, ni con los temblores, entonces, eso preocupa mucho, empecemos a exigir, por otro lado, habemos profesionales, y me incluyo en esas, que nos gustaría hacer el aporte, y no se nos permite, porque es una universidad, que está muy enferma, de subjetividad, y eso es muy peligroso, entonces, por ahí, y luego, el consejo universitario, como un todo, porque, el consejo universitario, porque, bueno, primero, me siento una persona muy capaz, que no he podido, no he podido dar, lo que yo, lo que yo quiero, que puedo, lo que yo considero, que puedo dar, y si yo lo considero, que lo puedo dar, es porque lo puedo dar, pero, hay muchas, hay muchas cuestiones, de privilegios, de argollas, hablémoslo así, donde no, no tenemos derechos iguales, porque esa es la realidad, hay dos áreas, que está fallando mucho, mucho la institución, y una de esas, es la comunicación, cómo es posible, que no se, para mí, el nivel de comunicación, es un nivel de respeto, al derecho humano, y se nos violenta, cómo toman decisiones, donde la gente, no está bajando, a ver quién, a los que nos estamos, mojando los pies, a ver cómo, cómo nos afecta, no se tiene una planificación, a cinco años, hemos venido trabajando, en todos estos últimos años, apagando incendios, con un POA, que es, es operativo, lo dice, plan operativo anual, si ustedes piden, un plan estratégico, en la institución, les cuento que, vamos a quedar, bastante mal, porque no, no ha sido participativo, primero que nada, entonces, se toman, hay como, como varios niveles, les llamo yo, como unos que están arriba, otros en el centro, y otros abajo, que no saben ni dónde están, porque también, se han encargado, de mandarnos, a una zona de confort, donde nadie, ya quiere producir, más de lo que tiene que hacer, entonces, por ahí están mis metas, cuenten conmigo, si me dan su voto, pero también, yo les pido el apoyo, y que lleguemos hasta el final, de los cinco años, y decir, lo logramos. Muchas gracias a las personas candidatas, para aconsejar al interno, hemos escuchado sus propuestas, seguidamente, vamos a, rogarles a las personas, candidatas externas, tomen posición, para, escucharlos también, ya, conocen el, el orden, verdad. Don Fernando Elizondo, Don Fernando, nada más que colóquese, como están, nada más que colóquese, como están en el orden, de la papeleta, por favor. Ah, van para allá, bueno, ok, sí, va primero, don Fernando, ok. Ok. Buenos días, Norland, y estimados compañeros, que nos visitan, estimados estudiantes, hoy voy a, utilizar mi tiempo, para hablar de números, este, y eso con el propósito, de no aburrir a, a mis compañeros, de que siempre escuchen, el mismo discurso, en todos los centros. primero, primero voy a empezar por felicitarlo, Norland, usted no conoce este dato, que le voy a dar ahora, pero usted, el centro que usted representa, es el segundo centro, en importancia de la UNED, respecto al crecimiento, de la matrícula, el crecimiento, del centro, para el resto, de los compañeros, acabo de terminar, de hacer estos números, con respecto a la matrícula, del año pasado, el centro, más significativo, para la UNED, es Talamanca, aunque usted no lo crea, creció un 41%, en matrícula, y el segundo centro, más importante, de la UNED, desde el punto de vista, de crecimiento, es Acosta, con 43%, perdón, 21%, ¿qué significa eso? Que la UNED, debería llevarlo a usted, a una reunión, de administradores, de centro, para contarles, cómo es que ha hecho usted, para multiplicar, la matrícula, en Acosta, porque el resto, de los centros, más de la mitad, perdieron alumnos, y el resto, no crecieron más, de un 5%, o sea, la UNED, está estancada, está estancada, respecto, a la representación, nacional, desde el punto de vista, de matrícula, inclusive, hay centros, que perdieron, el 20% de su matrícula, y qué está haciendo, la UNED por eso, cuál es el compromiso, no lo conozco, mi nombre es Fernando Elizondo, soy candidato externo, empecé en la UNED, en 1978, conozco la UNED, desde su principio, fui tutor, en todas las épocas, de la UNED, en el área de física, fui jefe, de la escuela, de ciencias exactas, y naturales, vicerector, de planificación, y investigación, y en los últimos, diez años, he estado, en el sector, universitario, privado, en virtualización, de programas, me correspondió, últimamente, diseñar un programa, de maestría, en cuidados paliativos, y extensión, y perdón, estimulación temprana, para América Latina, y una universidad, privada, la UNED, para seguir con virtualización, de toda su oferta académica, solo tiene dos carreras virtualizadas, y es una universidad a distancia, todavía seguimos pensando, que nuestro destino, es solo Costa Rica, cuando el resto de universidades, están pensando, que su destino, es el mundo, entonces, yo siento, que en esto, hay que discutir mucho, ¿sabía usted, que de los dos mil ochocientos, funcionarios de la UNED, y creo que me equivoco, pero me equivoco, para abajo, no para arriba, solamente, el trece por ciento, de esos dos mil ochocientos, están destinados, a los centros universitarios, o sea, el resto de los funcionarios, están metidos, en sabanilla, cuando en los centros, un centro, como desamparados, con mil, y resto de estudiantes, ahora aquí, no preciso en esta lista, encontrarlo inmediatamente, pero, desamparados, mil ciento veintiséis estudiantes, solo tiene cinco funcionarios, este, de cada cien, de cada cien, ya lo mencionó una compañera, de cada cien estudiantes, que ingresan a la UNED, solo doce, se gradúan, doce por ciento, se gradúan, de cada cohorte, que entra, probablemente, se gradúan, después, pero, ¿cuál es el tiempo, promedio de graduación, supera los seis años? Eso significa, que la oportunidad, laboral, está perdida, para muchos, cuando otros, se gradúan, en otras universidades, más rápido, y todo eso, ¿por qué? Porque la UNED, entró en un confort, sin valorar su eficiencia, sin hablar, sobre las tasas, de graduación, por cátedra, las tasas de graduación, por programas académicos, siguen aplicándose exámenes, igual que hace 40 años, cuando ahora, hay un montón, de medios, y de formas, de aplicar los exámenes, sin necesidad, de ir a eso, por eso, mi compromiso, es un compromiso, de retar a la universidad, a que piense diferente, nos falta, visión de futuro, nos falta utopía, y si nosotros, no asumimos, un reto, con respecto a eso, yo es una institución, que quiero muchísimo, la quiero tanto, que convencí a dos de mis hijos, a que siguieran carreras, en la UNED, entonces, yo creo que, este es el momento, de darle un cambio de tuerca, a la gestión, que la UNED, ha estado haciendo, Fernando Elizondo, Casilla 4, concejal externo. Buenos días, señoras y señores, yo, muy contenta, de estar aquí, creo que, cuando uno entra, y ve este centro, como tan abierto, le da una idea, de que es, es precisamente eso, es una invitación, a matricularse, pienso yo, al verlo así, tan sin puertas cerradas, mi nombre es Leticia Hidalgo, yo, soy trabajadora social, y administradora pública, también tengo una especialización, en programas de educación, para el desarrollo, y, y me embarqué, en esta aventura, verdad, porque yo creo, que uno, debe reinventarse, a veces, estamos muy cómodos, en una posición, y no queremos, hacer cambios, ni siquiera, para nosotros mismos, mucho menos, para las instituciones, que representamos, la universidad, debe dar un cambio, porque, yo, quiero contarles, que yo, no tengo, ninguna relación, con la universidad, verdad, soy, candidata, también, externo, y ese era, el interés, que tenía el legislador, cuando creó, esta universidad, que llegaran, al consejo universitario, personas, con, con, con otra visión, y que no tuvieran, nada que ver, con, con la, con la UNED, para que, no se sigan, haciendo las cosas, de la misma manera, y entonces, este, yo no tengo, ninguna relación, y por tanto, el conocimiento, debo irlo adquiriendo, poco a poco, verdad, pero, debo, ir adquiriendo conocimiento, acerca de la universidad, cuando yo hice, mi plan de trabajo, para postularme, lo pueden ver, en la web, tiene que ver, con población, con discapacidad, porque, esa, ese, es, es uno de mis fuertes, verdad, y porque, tenemos que hacer, los centros, y la universidad, accesible, desde todo punto de vista, las personas, con discapacidad, pero, cuando decimos, a las personas, con discapacidad, pensamos, cuántos estudiantes, con discapacidad, se matriculan, no importa, si se matriculan, o no, en realidad, si hacemos, una universidad, accesible, es accesible para todos, verdad, y a todos nos gusta ir al baño más grande, si tenemos un problema en la rodilla, subir por la rampa, no sé, verdad, a todos nos gusta la accesibilidad, pero, a lo largo de estas visitas que hemos realizado, verdad, este, obviamente, esa es una lucha por una población muy específica, verdad, y me doy cuenta, que hay que luchar por las poblaciones indígenas, por los que están en los centros privados de libertad, verdad, y me doy cuenta que hay un enorme desequilibrio entre los centros que hemos visitado, algunos tienen tecnología, otros cero tecnología, etcétera, etcétera, y uno espera que una universidad vaya a la vanguardia, o sea, si yo voy a un lugar de una universidad en cualquier lugar del mundo, verdad, yo espero que esa universidad sea vanguardista, es decir, que yo me voy a encontrar full tecnología, y me encuentro con que no, y también yo hablo no solo de accesibilidad física, sino el acceso a la información, verdad, lo que decía Cata ahora, cuando exponía de que, yo también me metí a la página de la UNED para ver qué aprendía, y resulta que todos los documentos eran viejos, y decía yo, pero aquí qué voy a aprender, el plan estratégico, no sé el último plan, no sé de qué año es, entonces uno no puede ver la visión estratégica de la universidad, ni aprender lo que es, así, yo pienso que necesitamos dar un cambio, y yo estoy, yo no estoy comprometida con los intereses de nadie en la universidad, porque no conozco a nadie, así que yo quiero dar ese cambio, porque yo con el único compromiso que tengo, es con los estudiantes, y con los profesores, para que tengan mejores condiciones de trabajo, y los miembros, los candidatos que hemos estado a miembro externo, son sólo hombres, son nueve, yo soy la única mujer, y por eso yo le pido que, por favor voten por algunos de mis compañeros, que son personas excelentes y capaces, y por mí, porque necesitamos equidad de género, necesitamos que haya una voz femenina ahí, ¿verdad? Y yo quiero ser esa voz, les agradezco su atención, muchas gracias. Buenos días a los compañeros de la UNED presentes aquí, en el Centro Universitario de Acosta, y espero que a los miles de estudiantes, y de funcionarios de la UNED, que nos escuchan a través de la Onda UNED. Los compañeros, que me han antecedido en la palabra, tanto los compañeros externos, como candidatos externos al consejo, como los compañeros funcionarios de la UNED, que postulan sus nombres, a ser miembros del consejo en el sector interno, han planteado, un muy buen diagnóstico, de lo que ocurre en la universidad. Es evidente, que aunque algunos dicen que estamos en tiempos de paz, al interior de la universidad, la paz entendida como no hacer, no es paz. Mi tesis es que la UNED necesita un cambio, y un cambio sustancial. Yo dejé de ver a la UNED hace 27 años, cuando terminé mi trabajo como vicerrector académico, 27 años. En el año 90, la UNED tenía 13 años de existencia. En los primeros 13 años, la UNED trazó un camino, y ese camino, en los 27 posteriores, no ha mejorado absolutamente nada, de lo que dejamos en el año 90. En el año 90, se promulgó, la primera reforma universitaria interna. Se constituyeron las escuelas, se buscó, que los profesores, asumieran un rol diferente, un rol más académico, y hemos tenido 27 años, de vista, hacia adelante, y hacia atrás, de lo que ha ocurrido. Mi percepción es que hay algo, que no ha dejado, que el poder académico, se manifieste en la universidad, y se manifieste en el país. La UNED, no hace absolutamente nada, para opinar, en los problemas de Costa Rica. Y la UNED, tiene un papel protagónico, que le dio su ley de creación. Es una universidad especial, en las herramientas, que el Estado costarricense, le dijo que debió usar. Y la misión, de llegar, a todos los jóvenes, y adultos de este país, para que pudieran, tener oportunidad, de formarse. Esa, disposición, de la ley constitutiva, el Consejo Universitario, debe ser garante, de que se cumpla. El Consejo Universitario, y sus miembros, deben ser, los primeros responsables, de que, la UNED, cumpla su misión. Mi tesis es, muy sencilla. Una universidad, funciona, porque hay estudiantes. Y los primeros, que deben recibir, mejores beneficios, de apoyo académico, son ellos, son ustedes. Y debemos usar, todos los medios, de comunicación, disponibles, en el país, para que esto ocurra. Debemos trabajar, con las instituciones, del Estado, que proveen, recursos y medios, para que estos medios, se pongan, al alcance, de los estudiantes, y de los profesores. no puede ser posible, que el Fondo Nacional, de Telecomunicaciones, FONATEL, tenga 60 mil millones, de colones, sigo usar, que son, para hacer llegar, internet, y telefonía, a todas las partes, del país. Mientras tanto, los estudiantes, de la UNED, no disponen, de ese recurso. Mi experiencia, como, funcionario, de la UNED, en la primera época, de la universidad, jefe de programas, de extensión, y posteriormente, vicerector académico, y mi experiencia, y formación, como administrador, de la educación, experiencia, que también, desarrollé, en la Universidad, de Costa Rica, donde fui director, de la Escuela, de Artes Musicales, y decano, de la Facultad, de Educación, me permiten, o poder, opinar, y sugerir, iniciativas, para que el Consejo Universitario, sea, el promotor, del cambio, quien dirija, el cambio, en la universidad, y no, quien retarde, el cambio. El Consejo Universitario, es el cerebro, de la institución, y el cerebro, debe hacer, que el cuerpo, se mueva, al unísono, para cumplir, con el mandato, que la Constitución, nos da, que el Estatuto Orgánico, nos da, y que la Ley de Creación, estableció claramente. Muchas gracias a ustedes, espero su voto, soy Fernando Castro Ramírez, y estoy en la casilla 7, de los candidatos externos. Muchas gracias a las personas candidatas, por su intervención, seguidamente, el tribunal, con el afán, de cumplir, con, promover a los candidatos, y para que los conozcan, hay dos candidatos, que no pueden venir, por razones de, laborales, ellos mandaron sus videos, y vamos a verlos, son dos, para que les pongan atención, muchas gracias. Se trata de los candidatos, Bernal Muñoz, y Saeed Orlando, vamos a comenzar, con el de Don Saeed. Mi nombre es Saeed Orlando, de la Cruz Los Chiles, soy descendiente de uno de los italianos, que vino a Costa Rica, a través de Puerto Limón, a finales del siglo XIX, mi tatarabuelo, Carlos Sáenz, fue el fundador del Hospital de Niños, soy escritor, director de cine, director de proyectos, soy además, profesor universitario, en una universidad privada, donde imparto aproximadamente, 13 materias, relacionadas con el cine, y la escritura creativa, tengo, una experiencia, bastante amplia, sobre, publicaciones, he tenido, en algún momento, revistas, tenía una editorial, de hecho, para, para publicar libros de arte, mi programa de hoy, está basado en tres principios, principios de satisfacción, principios de simplicidad, y principios de calidad. El principio de satisfacción, implicaría, por un lado, tanto la satisfacción del estudiante, ¿verdad?, que tenga, que obtenga conocimiento fresco, nuevo y relevante, y por otro lado, el profesor, que tenga la posibilidad, de, a partir de la generación de contenidos, pueda obtener una, un respaldo de carácter económico merecido, a partir de sus propias publicaciones, a partir del reconocimiento de sus publicaciones. La incorporación de elementos de la administración de proyectos, para viabilizar los procesos, en términos más controlables, el desarrollo, desde la universidad, de nuevas tecnologías, que puedan producir efectivamente ingresos a la universidad. Quiero proponer mi candidatura como concejal externo para la UNED, a partir de la idea del contenido, que se ha convertido en la moneda de la época. Y pienso que una universidad, para que tome cuerpo, de tal de producir contenidos nuevos, contenidos que produzcan mejoramiento del conocimiento general. Y la UNED tendría las mejores condiciones para, a partir de sus propias dinámicas, de desarrollo de contenidos para los estudiantes, en forma de libros, sea en forma de imagen audiovisual, puedan generar un contenido nuevo, que se pueden insertar en las tendencias, que hay actualmente, tanto de redes sociales, como de las certificaciones internacionales, de cursos virtuales, para que el estudiante, obtenga de una vida un poco más fluida, el conocimiento que necesita, basado no en exámenes, sino en proyectos. Pero al mismo tiempo, que el profesor que produce para ese estudiante, para sus conocimientos, a partir de una enseñanza virtual, tenga la posibilidad, de generar conocimiento que sea, a su vez, usado para calificarse, en términos de lo que produce, como literatura, o como publicación. Y esto es importante, si consideramos, que los ingresos actualmente, de un docente en UNED, están en un percentil realmente muy bajo. la UNED tiene la posibilidad, de convertirse realmente en una universidad poderosa, en una universidad que genere ingresos, a partir de investigaciones, basadas en la generación de contenidos. Yo convertiría, en lo posible, tanto a docentes, como a estudiantes, en generadores de contenidos. Estudiantes generando proyectos, el docente generando literatura. Y cuando hablo de literatura, estoy hablando, por ejemplo, de libros electrónicos, ¿verdad? Estoy hablando, del uso de ciertos dispositivos, que pueden permitir, el intercambio de información, de una universidad fluida, y que la UNED sirva, de referente, de la transmisión de conocimiento, a distancia, aplicable a cualquier tipo de proceso, que esté siguiendo cualquier otra universidad. Yo creo que la UNED, debería ser el referente nacional de eso. Pienso que la UNED, debería convertirse, en un aportador, a la dinámica nacional, tanto de educación, incluso económica, produciendo aplicaciones, produciendo contenidos, para tales aplicaciones, ¿verdad? Aplicaciones en forma de, de juegos, por ejemplo, produciendo innovación. He visto que muchos, de los que están aspirando a concejal externo, han sido concejal interno. Yo creo que, si están buscando, hacer cambios reales, deberían considerar a alguien, que realmente, no esté, no provenga desde adentro, sino que sea realmente, alguien que provenga, desde una visión, por ejemplo, yo tengo la referencia de universidad, tanto pública, yo fui formado en una universidad pública, pero también he sido profesor, por muchos años, a medida, 20 años, en universidades privadas, tengo una visión, realmente, bastante, bastante amplia, de lo que podría hacerse. Yo soy, un aspirante, un consejero externo, y soy propiamente externo, o sea, no provengo de la, no provengo de la UNED, y creo que eso es una gran ventaja, que tengo, y mi nombre es, Zahid Fernando, de la Cruz de los Chacos. Hola, soy Bernard Muñoz, candidato a miembro externo del Consejo Universitario de la UNED y queremos compartir con ustedes nuestro plan de trabajo. Quiero ofrecerles disculpas por no acompañarles personalmente en esta presentación, pero antes de que se fijara la fecha, me asignaron un viaje laboral en el extranjero. Ser representante de la comunidad tiene un sentido especial, porque permite al Consejo Universitario contar con experiencias diferentes de las que tienen los colegas que han trabajado durante mucho tiempo en la universidad. Desde ese rol externo, quisiéramos trabajar en cinco ejes de acción. La campaña ideológica que hemos presenciado contra las universidades públicas es una amenaza que debemos enfrentar. Para ello, fortaleceremos la autonomía presupuestaria, el financiamiento justo y progresivo de la UNED, que ha competido en condiciones de desigualdad con otras universidades tradicionales. La lucha contra la precarización del empleo es un tema central para nosotros. Protegeremos la dignidad de las personas que trabajan en la UNED. Y esto significa buscar con la administración mejores condiciones laborales, ampliar los nombramientos académicos y convertir la participación en la toma de decisiones en una práctica central en la vida universitaria. La UNED tiene en su ADN el compromiso con las comunidades excluidas y esto la convierte en la mejor institución para preparar ciudadanías responsables ecológicamente, críticas e informadas. Impulsaremos el acceso a la educación superior de las personas que han sido discriminadas históricamente. Afianzaremos la educación a distancia allí donde las poblaciones no tienen acceso a las plataformas virtuales. Creemos que el trabajo docente sigue siendo imprescindible, así que las tutorías, la televisión, la radio, el WhatsApp y el teléfono deben ser herramientas útiles en los centros universitarios. El acceso a la educación es importante, pero nada logramos si el contenido de la educación no responde a las necesidades y a los derechos de las personas. La educación debe adaptarse a las personas y a las comunidades, no a la inversa. Esta premisa orientará nuestra labor en el Consejo, con la mente puesta en los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, que constituyen la mayoría del estudiantado y del personal. ¿Y qué hay con la calidad? Nuestras comunidades tienen derecho no a cualquier educación superior, sino a una que estimule el pensamiento crítico y construya una vida digna. La calidad entonces va más allá del rendimiento de los resultados de aprendizaje y busca transformar nuestro mundo. ¿Y la investigación? Queremos profundizar la investigación, diversificarla y ligarla a la gestión de los centros universitarios. Impulsaremos más y mejor investigación sobre diversidad y género, más investigación basada en la evidencia de los problemas de desarrollo, y nuestra proyección internacional debería conducirnos a nuevos caminos en investigación comparada también. Y finalmente, la transparencia, a la que agregamos rendición de cuentas, porque no podemos hablar de una sin la otra. El Consejo Universitario debe dar cuenta de su trabajo a todos los actores institucionales, especialmente a quienes estudien acá. Nuestros estudiantes son nuestra razón de ser, y todo lo que hagamos o dejemos de hacer les afecta aquí y ahora. Por eso queremos fortalecer los procesos participativos y no solo los representativos. Abrir nuevas oportunidades. Bueno, ahora vamos a proceder a la parte de diálogo con la comunidad e invitamos a todos los candidatos internos y externos a pasar a la mesa. El procedimiento es el siguiente. Ustedes presentan sus inquietudes, las preguntas que quieran hacer de manera general o al candidato que les interesa. Y una vez que terminan de hacerse o plantear sus inquietudes, cada candidato tendrá en este momento cinco minutos para responder. Y esto es tomando en cuenta la necesidad de diálogo y de comunicación y de discusión que se necesita para tomar la decisión de voto. ¿Quién quiere plantear sus inquietudes? ¿Quién quiere comenzar? Buenos días de nuevo. Mi nombre es Pedro Mora Padilla. Soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias y funcionario también acá del centro. Tengo año y diez meses de formar parte de la gran familia UNED. Una de las cuestiones que últimamente han venido dando vueltas en esta cabecita es el por qué la UNED se está durando un año para realizar un trabajo final de graduación. O sea, es una preocupación. Y la pregunta se la lanzo directamente a don Fernando. Con su vasta experiencia y con ese conocimiento ¿Qué se puede mejorar a partir del consejo universitario? ¿Qué podemos... ¿Cómo podemos vencer ese derrotero? O sea, es importante. No sé si algún otro compañero quisiera participar en eso pero la pregunta va directamente. Esa sería una. Por ahorita... Ahorita no sé si hago la otra después. Mejor. De una vez. Bueno. Don Fernando también ha hablado del fondo de Fonatel. 60 mil millones. 60 mil millones es una suma exorbitante que si vos dividís 10 millones de colones para hacer una casa de bien social o sea, ¿cuántas casas podríamos hacer? O sea, legalmente. ¿Cómo podemos hacer para que eso... Porque hay portillos legales. O sea, hay legislación que nos permite como ciudadanos romper esas presas porque son presas. Y aparte de esta, hay otras situaciones que también conocemos. Por ejemplo, hay un verdadero... Un verdadero fondo de banca para el desarrollo que es un tema que no se ha tocado acá pero del que tenemos conocimiento y que es una cantidad todavía mayor de millones que incluso en la campaña del presidente actual se tocó y se vendió su campaña el presidente de la república y dos años después de su gestión no se habla del asunto. Entonces, este... Y es algo que toca precisamente algo que fundamentalmente decía este... Don Fernando Elizondo sobre la vida de los agricultores. Como ustedes pueden ver estamos en una zona meramente agrícola donde la producción ha venido de mucho más a mucho menos donde la oportunidad para el agricultor se ha cercenado desde todos los puntos de vista. Las instituciones encargadas del desarrollo comunal están muertas. O sea, en el Cantón de Acosta hace tres años el funcionario que había del Consejo Nacional de Producción se lo llevaron. Cerraron la oficina. El Ministerio de Agricultura y Ganadería para nadie es un secreto que se ha venido diezmando. La transferencia de tecnología ha sido fatal. Entonces, son temas que realmente nos competen a todos. Porque la UNED tiene 38 centros universitarios en todo el país y el 85-90% si mis cálculos no andan mal están ubicados en zonas rurales. Esas serían mis dos preguntas y agradecerles en realidad. ¿Alguien más? Aprovechemos la oportunidad que estamos todos cerca. Adelante. Se presenta. Muy buenos días. Estimados postulantes. Ah, bueno. Disculpe. Mi nombre es Norlen Valverde. Funcionario del Centro Universitario de Acosta desde el 2010. Desde que nació el centro. Estoy acá. He estado ahí en medio de la batalla. Porque a veces lamentablemente la UNED a veces tenemos que batallar. Y eso no debería ser, ¿verdad? Pero sucede. Un placer tenerlos acá a los compañeros del TEONED, a Onda UNED, a los compañeros funcionarios y estudiantes y estudiantes, a ustedes. Un placer también tenerlos acá. Postulantes internos, postulantes externos. Espero lo mejor de este proceso y que sea para bien de la universidad. Ese es el objetivo. Eso es lo que uno espera. ¿Verdad? Hay muchas cuestiones que ahondar que aquí nos llevaríamos todo el día en eso, ¿verdad? Pero lo más importante es la función que ustedes como aspirantes al Consejo Universitario tienen, ¿verdad? y el reto porque es el reto y que pase de la de la intención a la acción porque vale más una onza de acción que 20 toneladas de intención. Vale más eso. Entonces hay veces tenemos muchas intenciones y qué bonito acá, qué bonito allá pero cuando estamos en el terreno ahora sí, vamos a hacerlo. Y eso es lo que cuesta, ¿verdad? Sobre las políticas del Consejo que emite el Consejo o que aprueba el Consejo Universitario desde 2001 o 2002 incluso se han aprobado políticas para los centros universitarios. Muchas de estas vinculadas a lo que es la extensión, la investigación, el desarrollo comunal que tienen que tener los centros universitarios. A mí siempre me han dado eso ahí brincando. Digo yo, si aprueban políticas excelentes y muy buenas pero tenemos los recursos para esas políticas dentro de la política va involucrado lo que es el presupuesto entonces nos vamos a pura política y al final de cuentas no llegamos a ningún lugar. Entonces es todo un reto. Si aprobamos políticas las aprobamos con un sentido lógico y respaldados por recursos si no estamos haciendo nada con el perdón que nos merecemos es la pura verdad. Entonces creo que sería importante redirigir esas políticas revisarlas y no importa que se aprueben pocas políticas pero que tengan un sentido y tengan una acción y se cumplan lo más importante. también veo incluso agendas inoperantes digámoslo así digamos es un cúmulo de temas y muchos importantes que no se resuelven entonces vamos acumulando y acumulando haciendo una bola de nieve y se vuelve un poco inoperante ¿qué alternativas de solución para todos ¿verdad? van a tener ustedes ante ese escenario ¿verdad? sobre esa agenda hablando de políticas también vienen las inequidades en los centros universitarios como muchos de ustedes lo mencionaron el estudiante de Acosta y el estudiante de Talamanca es estudiante UNED tiene las mismas y debe tener las mismas condiciones donde quiera que esté ese estudiante UNED punto final no interesa de qué centro sea ese estudiante UNED entonces sería importante que en el Consejo Universitario se emita una política sobre esa equidad que debe existir pero también empezar a accionar los recursos y empezar a emparejar los escenarios sería importante recursos de infraestructura recursos humanos financieros centros unitarios me perdonen lo que me están escuchando centros unitarios que tienen vasto personal y centros unitarios que casi no tienen entonces por ejemplo hay políticas de investigación extensión ok ¿cómo le vas a pedir un centro unitario? hay políticas de extensión e investigación ¿cómo le vas a pedir a un centro unitario que no tiene ni para salir con la parte administrativa que haga extensión e investigación? me comprenden hay centros que sí tienen la capacidad otros no entonces hay que dotar de recursos humanos a esos centros para que se pueda cumplir la política tengo una colección ok también sería importante se provea también la permanencia de los estudiantes en la UNED y ya muchos lo comentaron es un discurso trillado pero ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer para que eso ocurra? ¿qué acciones? debe tomar el consejo necesitario para que eso ocurra la permanencia de los estudiantes en la UNED se ve la UNED hay veces como una UNED de paso saco generales y me voy o matriculo las primeras dos asignaturas hubo cero acompañamiento me dececciono y me marcho es lastimosamente triste esa cuestión y eso sucede muchos centros universitarios se alabo esa labor incluso nosotros hemos también ahondado por eso hacen dan la milla extra dan la milla extra con el apoyo del estudiante con círculos de estudios de los mismos funcionarios que tienen algún expertise de los mismos profesores regionales que también da la milla extra no es solo lo que me corresponde hacer sino que estoy haciendo de más para que ese estudiante se quede en la UNED nosotros aquí incluso en la costa hemos sacado estudiantes que llevan las químicas llevan las biologías con estudiantes estudiantes a un orden que ya van avanzados en la carrera y les brindan ese servicio cuesta porque no es fácil pero y esos estudiantes han sacado esas asignaturas este es importante también y para mí lo he visto muchos ejemplos y es lamentable que como encargados de cátedra y muchas personas de sede central y me disculpan pero ¿cómo crean escenarios imaginarios de los centros inclusive del estudiante? ¿qué importante sería que existe una política que cada persona que se vaya a postular para un puesto de sede central por ejemplo encargados de cátedra un requisito sería que conozcan los centros unitarios que conozcan los centros unitarios ¿por qué? de esa manera tienen un escenario ese centro unitario de qué condiciones tienen esos estudiantes hay veces vemos el centro unitario San José y los metemos todos que tienen las mismas condiciones y cometemos el error de crear un una idea una idea falsa y hay veces incluso hacemos y les decimos a los estudiantes es que usted tiene que ir allá es que usted tiene que hacer y no sabemos en qué condiciones está y eso produce también deserción el estudiante se desmotiva quien se va a desmotivar cualquiera entonces que el encargado de cátedra conozca esos escenarios porque hasta con uno mismo incluso a veces se tienen inconvenientes ¿verdad? estoy dirigiendo a encargados de cátedra pero hay un montón de actores que deben de conocer esos escenarios y por último para todos ¿cuáles han sido sus mayores logros en su gestión? tanto universitaria los que son internos como local los que son externos y los internos no no nos digan más bien de lo que de la función porque eso nos corresponde no es la milla extra ¿qué estamos haciendo más allá de lo que nos toca hacer? porque en el caso particular yo me podría sentar y controlar y evaluar y estar ahí relax en el estado de confort como ocurre en muchas ocasiones ¿qué estoy haciendo más allá para dar mejores condiciones para los estudiantes y llevar a la universidad a un nivel más alto? Muchas gracias Muchas gracias por la participación ¿alguien más? ¿sí? Bueno buenos días a los postulantes señores y señoras y por supuesto a los compañeros buenas mi nombre es Rafael Cascante el señor Fernando Elizondo tocó el punto de matrícula y tiempo de graduación sin embargo he escuchado a muchos compañeros que a nivel de posgrado los aranceles comparados con universidades bueno tanto igual públicas como privadas es bastante desigual entonces eso provoca que muchos estudiantes de UNED prefieran terminar su posgrado en otra universidad entonces mi pregunta es ¿qué han analizado con este aspecto y cómo pretenden mejorarlo? a nivel de posgrado o sea que muchos de los compañeros se quejan que los aranceles comparados con otras universidades son más elevados en la UNED bastante más elevados entonces muchos optan por terminar sus estudios de posgrados en otras universidades muchas gracias ¿alguien más? buenos días ¿cómo están? mi nombre es Carla Arias soy estudiante de manejo de recursos naturales también miembro de activo del programa de recreación en la parte de los grupos recreativos mi pregunta es como la siguiente digamos ¿cómo ustedes pueden ayudarnos en la parte del programa de recreación? sabemos que es un programa que viene como a enriquecer las comunidades en la parte digamos educativa en la parte social en la parte cultural pero contamos con muy poco presupuesto queremos abarcar y hacer muchas cosas a nivel de grupo pero realmente es como poco el apoyo en la parte económica nosotros no contamos por ejemplo con un vehículo queremos abarcar más escuelas de la zona de Acosta escuelas que nunca se les toma en cuenta porque porque son de acceso muy lejano entonces me gustaría saber eso que qué apoyo podemos tener en la parte cultural en la parte ambiental en la parte social en el área de los programas recreativos ya sean la parte bueno los culturales o los deportivos que está manejando la UNED y también bueno ustedes cada uno maneja un plan en la parte académica pero nos gustaría que como ese plan digamos que no pase con los años y que no se vea nosotros como estudiantes queremos ver que los cambios sean rápidos y que sean cambios de verdad que nos lleguen a beneficiar entonces cómo podemos ver los planes de ustedes pero que sea a un corto plazo que realmente se vea la efectividad que ustedes vienen a generar la efectividad que ustedes vienen a generar con cada plan en la parte académica eso sería toda mi parte muchas gracias muchas gracias ¿alguien más desea extener alguna inquietud? adelante buenos días mucho gusto me llamo Jonathan José Hernández soy compañero del grupo recreativo soy líder del grupo recreativo estudiante de apoyo y estudio ingeniería agronómica la situación va como a apoyar igual las preguntas de los compañeros en la parte tanto en económica como en esta segunda que comentó la compañera en la visualización de los proyectos que ustedes tienen a un corto plazo porque por más largas que sean las carreras muchos de nosotros no vamos a estar cinco años para ver al quinto año el efectivo o por decirlo así la acción ya 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 viva del plan de igual manera la situación de la economía somos un centro académico pequeño y como líder y como coordinadora hemos participado con otros centros de otras zonas son más grandes a pesar de tener mejores lugares donde estudiar y estas cosas se les da aún más apoyo económico y a muchos de nosotros por ejemplo que digamos en cuestión institucional que somos más pequeños que necesitamos más apoyo como el compañero mencionó tenemos menos personal acá tenemos tenemos una economía más ajustada de igual manera como los compañeros mencionaron de nuevo reiterar muchos de ellos son no sólo están haciendo la función de funcionarios valga la redundancia sino que muchos de ellos hacen como ya lo mencionaron hacen centros ayudan a estudiantes que nos quedamos pegados o que se quedan pegados en ciertas materias ellos dicen bueno no vení te damos un centro con tal materia y te ayudamos a ella salir y están en constante apoyándolo constantemente a uno como estudiante porque hay compañeros que si uno va mal lo regañan porque va mal se nota que a uno les interesa como persona si uno va bien lo felicitan etcétera etcétera y ver que a veces se les devuelve muy poco de esa función que están completando entonces para finalizar quisiera ver que puntos pueden tocar exactos para ver todos esos arreglos lo más pronto posible para no sé que sea más fácil enamorarse de la universidad y todo eso porque también eso va a ayudar a que yo llegue a expresarme a alguien y decirle mira la UNED pues no es tal y tal cosa pero es tal y tal otra y mucha gente se va a enamorar y etcétera etcétera entonces no sé muchas gracias es todo lo que tengo suerte gracias alguien más muy buenos días a todos mi nombre es Ana Giselle soy funcionaria de acá del centro universitario de la costa y también estudiante UNED hay algo muy importante que me me llamó mucho la atención de don Fernando Elizondo con respecto a la información o sea nos está comentando una información aquí que desconocíamos con respecto al centro universitario y considero que eso es sumamente importante es este motivación para el centro universitario y para los funcionarios de hecho hasta para los estudiantes considero que es pues no es posible que en el caso del señor administrador Nolan hasta él tenga este desconocimiento de esa información tan importante es un incentivo hacia él hacia nosotros como funcionarios estamos en un segundo lugar y no nos damos cuenta entonces cómo pueden ustedes hacer que esta información tan relevante tan importante llegue al conocimiento primeramente del administrador que es el jerarca verdad que está a cargo todavía más preocupante verdad ese caso también para reforzar un poquito lo que decía Nolan con respecto a encargados de cátedras directores es a veces para nosotros como funcionarios y como estudiantes a veces le da una desmotivación muy grande porque hay estudiantes y tengo un caso reciente por cierto de esta semana de un estudiante que ya está en su terminó su plan va por la tesis y me decía tengo tres meses de que le escribía el encargado de cátedra y no me ha contestado y ya tiene que matricular la primera parte de la tesis el primer semestre y no ha recibido respuesta y considero que esto sí es muy muy importante ahí es donde el estudiante pues se decepciona y deserta se va de la UNED yo considero que sí si el estudiante es la razón de ser de la universidad de la UNED debemos pues ustedes como 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 candidatos interferir o no sé cómo lo pueden ustedes este realizar mediante los encargados directores de cátedras de escuelas porque es importante que el estudiante se sienta acompañado apoyado es una decepción y la estudiante viene y le dice a uno este qué puedo hacer nosotros intentamos muchas veces llamar igual por correos y la respuesta es nula entonces este ahí también sería importante que de parte de ustedes el estudiante también este se haga pues este la prioridad en estos asuntos verdad es muy lamentable y pues ahí es donde se riega como que dice la bola y el estudiante dice no la UNED este pues mejor irnos de acá y ha sucedido entonces ahí este por favor para que después este con lo que es este recurso humano como vamos a desarrollar proyectos de investigación de extensión si como decía Norlen igual lo reitero el recurso humano es es importantísimo y no lo tenemos deseamos desarrollar un montón de proyectos en estas zonas de acá que hay montón de 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 recursos verdad en la comunidad riquísimos naturales donde se pueden desarrollar un montón de proyectos pero no tenemos lo más importante que es el recurso humano las ganas de 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 realizar los proyectos pues están como funcionarios como estudiantes los muchachos también del del grupo recreativo pero no tenemos el recurso este humano primeramente verdad y un recurso este para desplazarnos en sí específicamente un vehículo aquí son zonas rurales hay zonas rurales muy comunidades muy alejadas de acá donde la gente está deseando que uno que la universidad llegue con proyectos y no se ha podido este desarrollar precisamente por eso por falta de recurso humano entonces si considero que que si disculpando verdad la la las palabras en otros centros sobra el recurso humano y en otros hace falta se está desperdiciando digo yo tal vez en otros lugares donde hay 10 funcionarios 8 funcionarios y tal vez la cantidad de estudiantes es baja y entonces ahí es donde también tiene que haber un equilibrio en el recurso humano de cada centro universitario muchas gracias muchas gracias vos querías plantear algo más bueno continúo como representación verdad de la comunidad estudiantil la verdad nosotros todos soñamos con una institución sabemos que estas instalaciones son prestadas o alquiladas no manejo ese dato verdad pero no son propias la verdad yo sigo pensando en las en las personas que viajan desde lugares muy alejados de la costa llámese en las ceibas cangrejal sabanillas hay un montón de lugares demasiado alejados y que totalmente se les dificulta viajar hasta San José nosotros como estudiantes soñamos con un lugar donde podamos tener alguna zona verde donde puedan venir a estudiar aquí que no tengan que viajar con laboratorios yo sé que tal vez este es digamos unas instalaciones valen millones porque no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana pero como les dije nosotros soñamos con un centro universitario que aunque sea tenga aulas acondicionadas que no podamos este escuchar tanto ruido que podamos este aunque sea tener un abanico o algo que sea cómodo para nosotros poder estar recibiendo una clase este pero y no sé yo no sé digamos qué posibilidades tienen ustedes en agilizar en movilizar un poco esos recursos para que lleguen a nuestras instituciones y digamos yo en mi caso no vivo en un lugar tan alejado pero yo considero a las personas que viajan tengo compañeros que me dicen yo tengo que venirme desde temprano a agarrar el bus porque tal vez solo pasa un bus por mi comunidad y tengo que hacer todo el mayor esfuerzo para poder venir hasta acá hasta San José gastar sacar plata hasta donde uno no tiene pedir prestado para poder viajar entonces me gustaría no sé no pedirles de la noche a la mañana en institución pero que por favor nos tomen en cuenta la zona de la costa que realmente todos nosotros los estudiantes toda la comunidad estudiantil soñamos con una institución también ahí nos gustaría digamos mucha gente estamos perdiendo cursos porque siento que hay veces que hay materias o digamos que realmente no se enfocan al estudiante UNED llámese química llámese matemáticas que hay unas que son unas presas que ahí conozco personas que hasta tienen cinco veces de haberla llevado entonces por qué no incentivar digamos a que venga algún profesor que saque su ratito o no sé verdad cómo se maneja eso y que vengan a cada centro universitario y que vean cuáles son esas peguillas de materias y que se les dé enfatice digamos que se les enfatice a reforzar eso porque realmente vieras que este mucha gente se hace a hueva y como dice Giselle terminan es ostinados y terminan saliéndose no y lo peor que ahora piden muchos requisitos para poder matricular una materia de hecho yo soy una que estoy en una presa ahí porque no he podido ganar una materia y ya con solo eso no se me abre la posibilidad de matricular otras entonces ¿qué queda uno? matricular una se le hace un rebajo de beca y termina uno la verdad es que ostinado entonces bueno esas serían como mis dos preguntas muchísimas gracias ¿quieres hacer otra intervención? ¿está bien? escuchando a la compañera Carla se me viene a la mente bueno yo tenía la idea de participar poquito pero a veces la espinita le le molesta a uno ahí comentando aquí entre entre voces con Norlin Carla tocaba el caso de química pongamos ese caso específico los que son académicos saben bien que todas las asignaturas tienen grados de dificultad una materia como química a pesar de que se ha ajustado grandemente en su en su diseño en su estructura de evaluación pero en este último cuatrimestre pude notar que hay profesores que no cuando se diseñan los instrumentos de evaluación principalmente los exámenes se se basan más que todo en buscar la manera de que el estudiante caiga en trampas o sea se le se le se le hacen instrumentos de evaluación donde el estudiante no va a reflejar lo que sabe sino tiene que ir a resolver un enigma es un enigma no es no es representar lo que el estudiante estudió sino que muchas veces incluso cosas que ni siquiera dentro de dentro de los libros de texto aparecen en la modalidad del sistema la creación de de la universidad estatal a distancia es para personas con situaciones muy serias de limitación de accesibilidad entonces por ejemplo en el caso mío que yo trabajo y la mayoría de estudiantes de hecho la población el diseño de los programas de la UNED está planteado para una población de gente que trabaja entonces somos gente que tenemos que dividirnos en muchas situaciones tenemos incluso hasta familia y en lugar de facilitar yo no estoy diciendo ni proponiendo que se le regale la nota a un estudiante no pero que se evalúe de una forma asertiva de una forma positiva o sea no podemos estar causando laceración en un instrumento de evaluación que en lugar de de facilitarle al estudiante la aplicación del conocimiento más bien lo que hace es confundirlo e igual de igual manera con muchos libros de texto hace un rato conversando con la compañera Rosa María le poníamos un caso de una materia específica matemática financiera donde tenemos un libro que tiene 10 años con errores grandísimos que si el estudiante no tiene capacidad de ir a una tutoría tiene que convertirse en un adivino o sea son casos específicos yo sé que la vicerectoría académica está en la mejor disposición de atendernos pero es un planteamiento es un cuestionamiento que como estudiantes se los hago y les agradezco en realidad por el espacio muchas gracias vamos a pasar a la fase de respuesta ¿se mantienen los cinco minutos? esa también es una vía ¿usted puede? ¿usted es el que comienza? sí sí entonces vamos a continuar con la fase de respuestas comenzamos comenzamos con los internos voy a a especificar el rol de una vez Gustavo comienza después Rogelio Catalina Sonia y el último Rosa en el caso de los externos don Fernando Elizondo comienza Leticia y después Fernando Castro yo apoyaría la posición de don Fernando Elizondo de acuerdo a una propuesta que hicimos casi todos los acá presentes dado de que hagamos las respuestas en los cinco minutos pero que posterior nos den un chance para complementar con un número de unos dos o tres minutos más para complementar algunas preguntas que nos quedan yo creo que tiene razón don Fernando venir hasta acá para no contestar todo suena entonces que nos den una segunda opción de unos dos o tres minutos de réplica cada uno Valorero por favor gracias bueno buenas tardes buenos días todavía muchas gracias por las preguntas compañera yo empecé señalando mi exposición que yo vine aquí cuando habían 50 estudiantes cuando se inauguró este centro y también dije que me alegraba mucho que habían hoy 250 es decir si tenía conocimiento del crecimiento de este centro claro que sí esa milla extra a propósito un comentario que hizo el colega don Fernando el cuarto punto este programa dice aquí promover el debate sobre los grandes temas nacionales y posicionar a la universidad como promotora de generación de opinión pública informada ese es un compromiso que me estoy dando acá pero es que lo hemos hecho ahí está por ejemplo en el repositorio de audiovisuales o en todas las actividades que tiene Onda UNED sistematizadas o en los libros por ejemplo hicimos una actividad a propósito de la promulgación del 70 aniversario de las garantías sociales invitamos a los expresidentes de la república a los actores a los hijos de esos actores a que vinieran al claustro universitario y participaran ahí en actividades cuando los nicaragüenses cuando el ejército sátrapa de Nicaragua invadió la isla Calero de inmediato convocamos al vicecasiller Robertsi al diputado Monge a don Manuel Mora para que vinieran a reflexionar sobre esa invasión a la soberanía nacional el plan fiscal de la administración Arias ahí estuvo el vicepresidente Lieberman pero también estuvo el catedrático universitario Henry Mora discutiendo ese plan la junta de notables en la administración pasada los informes fueron debatidos en el claustro universitario todo eso ha hecho por ejemplo que el consejo universitario en el 2013 me hiciera una distinción usted estaba solicitando eso me hizo la distinción de declararme funcionario académico del año 2013 casualmente por toda esta proyección que le ha dado a la universidad ahí está la milla extra que usted solicita pero no solo ahí aquí en estas comunidades en Alegua Cerrí en San Gabriel en la fila ahí estuvimos con un programa de emprendedurismo financiado por la Organización Internacional para las Migraciones estuvimos en las montañas en las sierras ahí con la población indígena migrante sabemos entonces de las dificultades acá de ingresar a un cafetal de ir a una finca sabemos de esas dificultades cómo no si hemos trabajado aquí con estas poblaciones compañeros estudiantes Carla y Jonathan dice aquí mi plan de gobierno entre otras cosas mi plan de acción propiciar las condiciones para que el estudiante becado sea en primer lugar el primer extensionista en segundo término el primer asistente de la investigación de la docencia de los laboratorios ser estudiante de una universidad pública es un privilegio el estudiante becario que tiene beca el que tiene la beca financiada por el pueblo costarricense ese tiene que no solo tener éxito académico sino desdoblarse a la par del pueblo que le está financiando sus estudios eso es lo que hemos provocado en eso estamos provocando los estudiantes que asuman ese rol y que claro claro este ya lo decía Mercedes Sota en su canción verdad que vivan los estudiantes que rugen que sacan pecho y no me encuentro como afrecho vamos para adelante estudiantes con ustedes a construir esta universidad del siglo XXI esta nueva universidad donde la educación a distancia sea una educación de oportunidades yo tengo ya soy abuelo tengo una nieta de un año y seis meses y yo quiero aspiro que esa nietica mía tenga las posibilidades que tuve yo que tuvieron mis hermanos de la educación pública que tuvieron mis hijos yo tengo el privilegio que mis cuatro hijos mis cuatro hijos Fernando además son egresados del centro de idiomas y mis cuatro hijos de la dirección de extensión de la UNED y mis cuatro hijos están vinculados al mercado laboral por esa oportunidad que les dio la UNED para que pudieran desarrollar el segundo idioma porque sabemos de que en el colegio apenas el verbo te vi es el verbo tu vi ¿verdad? pero sabemos de que apenas el verbo te vi sacan entonces ahí en la dirección de extensión en los cursos libres ahí mis hijos desarrollaron la segunda competencia del idioma por eso creo en este proyecto por eso creo por eso estoy aquí solicitándoles el voto y viéndoles a ustedes a los ojos ahí está quedando grabado todo lo que aquí estamos diciendo el día de mañana que yo me salga de estos compromisos sílveme vayan a UNED vayan a Orotina Online y denúncienme que aquí vine una vez a pedir votos y luego no volví gracias buenos días sí buenos días de nuevo gracias por toda esa gama de preguntas porque me parece que es la presentación donde más hemos visto inquietudes y eso nos alegra mucho porque para eso es que estamos aquí para hacer estas visitas Carla el sueño que usted tiene es el mío pero quiero mencionar por eso inicié la exposición que desde el año 98 cuando hice una visita global conozco todos los centros universitarios desde el año 98 y conozco algunos donde han estado en un lugar que no pasa más de 6 metros cuadrados inclusive le quiero mencionar después de esa evaluación después de que vi el presupuesto casi que había tomado la decisión de irme a la UNED yo venía de la empresa privada la empresa privada resuelve lo que ustedes están diciendo que las cosas no se queden solamente en un papel viniendo de una empresa privada inclusive venía de Durman Esquivel imagínense en el momento que estaba la calidad de la excelencia a nivel internacional porque Durman Esquivel empezó a engrandecerse a nivel internacional y yo era uno de los ejecutivos de Durman Esquivel y vengo a la UNED a un proyecto que también era un sueño en la educación y cuando realizo la valoración y veo la parte presupuestaria lógicamente que hay una situación de desánimo le quiero comentar la primera compra que hice en la unidad de mantenimiento me gasté el presupuesto del año me fue llamada la atención fuertemente porque a partir de marzo y abril no había para comprar ni un bombillo pero de acuerdo a las necesidades que yo había evaluado esa primera compra iba a empezar a resolver al menos lo más básico de esos centros universitarios y desde ahí tomé la decisión de quedarme en la UNED pero transformar la UNED en la parte que es mía en mi especialidad y en la parte de infraestructura estamos hablando de la parte de infraestructura cuando usted dice que usted sueña con un campus claro que sí y hemos podido participar en esta gestión a nivel del país y hoy por hoy le gustaría que usted visite Pavón de los Chiles y fue una gestión totalmente que inicia por una donación privada y un esfuerzo también de otros ingresos que se lograron inyectar para poder tener Pavón de los Chiles ese es el sueño logramos inclusive a través de varias donaciones el centro universitario San Marcos que hoy por hoy también por gestión también que quiero felicitar aquí a Norlin y a todos los administradores por la gestión que yo llamo no solamente administrativa sino la gestión gerencial es la que hace que un campus podamos llegar a obtenerlo también inclusive estamos soñando en San Marcos de Terraso de acuerdo a las necesidades de la zona vamos con un socio estratégico vamos con INDER a tener instalaciones para un laboratorio de investigación en San Marcos de Terraso hay una necesidad de toda la región de hacer cambios también en la producción no solamente salir de un monoconductivo sino experimentar otras alternativas inclusive de pequeños emprendedores de lo que está hablando Gustavo ahí estamos con un socio así que entonces las políticas ahora para contestarle a Norlin ¿qué salen las políticas? Norlin le voy a explicar cómo se hace las políticas son el resultado de un plan de desarrollo institucional que inicia por el plan académico ese es el primer elemento que se utiliza todas las escuelas producen anualmente y producen un programa a cada cinco años de desarrollo para la institución a ese plan académico y unimos los planes de desarrollo sectoriales donde abarca todo lo que ustedes han hablado luego a esto le ponemos los planes estratégicos posteriormente tenemos las metas estratégicas y los programas que nosotros hablamos de PAU o PUA los planes operativos anuales significa que todos nosotros participamos de ese plan de desarrollo institucional no podemos decir que tenemos desconocimiento hay un plan de desarrollo de centros universitarios donde Norlen tiene que inclusive decir que es la proyección que él tiene para ese centro cuáles son las prioridades que hay para esta región a través de ese plan operativo anual es que se empieza a gestar un plan superior y ese plan superior empieza a realizar lo que nosotros decimos el que hacer de la universidad todos somos gestores estas iniciativas que tienen ustedes hoy aquí que estamos conversando deben ser canalizadas a través del plan operativo que tenemos la oportunidad de poder desarrollarlo con iniciativa propia inclusive lógicamente que la parte del presupuesto es la que viene posterior bueno muchas gracias por las preguntas me encanta que este centro universitario no solo esté liderado por una persona joven sino que tengamos muchos estudiantes acá y eso es porque considero que las personas jóvenes somos capaces de ver la realidad de otra forma nosotros nos atrevemos a ver lo que no está bien y a decir bueno qué vamos a hacer sin sentir que por hacerlo estamos traicionando a la UNED al contrario estamos siendo fieles a la UNED a nuestra misión y a nuestra razón de existir entonces para mí los aportes que podamos hacer desde esa nueva generación son muy importantes en vinculación con los saberes de gente que lleva más tiempo en la UNED y que tuvo otra experiencia de la UNED en un momento histórico diferente para Costa Rica una realidad totalmente diferente a la actual no solo por los avances tecnológicos sino por la precarización del trabajo a nivel nacional por la falta digamos de visión sobre la importancia de financiar la educación pública y lo que implica invertir en educación pública yo siento que a los políticos deberíamos de tener como criterios para evaluarnos siempre evaluarnos pidiendo cuentas siempre preguntarnos cuáles fueron los criterios para la toma de decisiones que tuvimos siempre preguntarnos sobre los procesos para la toma de decisiones a lo interno la consulta la comunicación la digamos articulación entre la información para tomar decisiones nosotros tenemos que ser creativos y muy coherentes no solo coherentes desde lo que decimos acá hasta llegar al consejo universitario sino coherentes con nuestra razón de ser entonces si uno piensa en los criterios puede preguntarse es más caro que un estudiante repita cuatro veces una materia que tener profesores en mejores condiciones laborales que tener materiales pedagógicamente mediados que tener plataformas abiertas y gratuitas que no pasen por conectividad a internet y que no pasen por el pago de licencias que son millonarias que pagamos nosotros en la UNED para tener plataformas virtuales que bueno ustedes saben todos los problemas que nos dan es más fácil sentarse a analizar cuál es el problema real de la dirección de tecnología por ejemplo eso es algo que desconocemos la dirección de tecnología tiene muchos funcionarios que se formaron hace 20 años que no tienen las capacidades en este momento que no se han actualizado para tomar una serie de trabajos que requiere la nueva vida en la producción virtual y en digamos todo el tema de conectividad no tiene recursos para contratar nuevos funcionarios tenemos gente que está sin poder hacer ocupando plazas que debería estar en otros espacios que debería estar en los centros universitarios haciendo otras gestiones o haciendo otras labores y no dejarle a una instancia la resolución de un problema que es tan fundamental para la UNED hoy estamos en matrícula y si ustedes se meten a todos los Facebooks todos los estudiantes están trabajando y esto pasa todos los cuatrimestres es más caro tener funcionarios en San José gestionando procesos para las regiones que trasladarlos a las regiones entonces no es un asunto de tener más presupuesto es un asunto de cómo priorizar no podemos pedirle a los centros universitarios que ofrezcan el 100% de los servicios sin funcionarios y la pregunta de trabajos finales de graduación se relaciona con los servicios que deberíamos de asegurar en los centros universitarios los centros universitarios tienen que tener orientación tienen que tener capacidad para acompañar los procesos de trabajos finales de graduación tenemos que tener tutores que no solo estén nombrados un cuarto de tiempo para hacer docencia sino que investiguen y tenemos que articular la vida estudiantil desde la participación no solo como un adorno en los espacios de toma de decisión sino la participación en procesos que genere el CEU en vinculación con la comunidad y otras instituciones esas son las prácticas que tenemos que fortalecer esos son los compromisos que deberíamos de adquirir experiencia de trabajo que pueda yo decir muy importante el trabajo en incidencia que hemos hecho desde Onda Unet que es una experiencia que ha demostrado que con muy poca gente y sin recursos se puede hacer mucho pero también que hay que investigar y tener datos para poder hablar y colocar nuestros temas como temas prioritarios entramos en esta campaña yo entré como concejal no necesariamente para ganar ojalá que sí pero también para hacer elevar los niveles de discusión en estas puestas de planes en común es decir hablemos de los problemas reales no vengamos aquí a decir que todo está muy bien ni tampoco que todo está muy mal donde nos vamos a posicionar como funcionarios y como estudiantes para resolver y construir un proyecto universitario en conjunto eso para mí es la misión bueno las preguntas están como de sentarnos y quien diría reingeniaremos toda esta caramba la verdad es esa cuando yo les decía que hemos tenido muy pocas posibilidades de participación yo me incluyo en este grupo tengo una especialidad en Banca de Desarrollo ahora que usted lo mencionó no he podido este llevarlo a la UNED cuando recién me gradué fui donde una de las vicerectoras y lo ni siquiera lo leyó nada más se volvió y me dijo mira Sonia ¿por qué no pensás en otras alternativas como cooperativismo? fue la única eso fue lo único que me ofreció entonces yo no me voy por vencida yo dije no y seguí trabajando en estos momentos teníamos un proyecto le comentaba ayer algunos compañeros para mí Banca de Desarrollo debería ser ya un técnico en la UNED desde hace tiempos para este año se espera comenzar en octubre les tengo la noticia voy a participar ya como en la última etapa hay dos cursos que se tenían que terminar y llegaron por dicha de tanto cacarear llegaron a decirme que colaborara obviamente lo voy a hacer con mucho gusto este si siento que el estudiante debe empoderarse más y debe de investigar y ser más crítico y yo les tengo una solución para allá a ustedes que quieren cosas allá si ustedes revisan la boleta matrícula ustedes ven que hay un rubro que les cobran creo que está para este cuatrimestre en nueve mil colones ustedes se han preguntado para qué es eso no verdad eso era porque todo se queda nada más se hacen cosas se quedan ahí y nadie cuestiona nada antes se entregaba mucho material impreso ustedes lo recuerdan que tenía costos altísimos además de los costos ambientales que también he peleado bastante entonces se decide que fue una decisión para mí de las mejores que no se da todos ustedes ustedes tienen que accesarlo ¿cierto? no ustedes no les están dando el material impreso el libro sí pero un material que se daba antes unas guías y otras cosas ajá ajá entonces esos nueve mil colones súmenlos multiplíquenlos por veintiún mil estudiantes por cuatrimestre empiecen a exigir yo los estoy diciendo empiecen a exigir y ya háganlo ya empoderense luego hay un fondo solidario que también bueno tengo un compañero de oficina aquí que está con el tribunal pero en esta materia somos muy los dos somos muy muy transparentes eso sí tal vez él me ha escuchado por años sobre el fondo solidario yo lo he cuestionado mucho y lo sigo cuestionando porque se volvió esta del control tan estricto que perdió su objetivo cuando ella decía de los estudiantes que tienen que a veces hacer préstamos para venir a estudiar para trasladarse y ese fondo solidario la palabra lo dice es un aporte que hacen todos los estudiantes además se constituyó originalmente con un aporte de la federación de estudiantes que también estudiantes exijan exijan a ellos se les pasa una cuota por cuatrimestre para que para que operen y lo hacen casi autónomamente es poco lo que ellos tienen que entonces yo siento que no está jugando el papel protagónico la federación así si tengo que decírselo se los diría también está la defensoría de los estudiantes que empiecen a exigir yo siento que es hora de que nos empoderemos y exijamos cuentas ese fondo solidario debe de reestructurarse debe de estudiarse y bueno en lo que puedo ayudarles con todo gusto cuenten conmigo y sobre la infraestructura les cuento que hace varios años se estuvo trabajando una figura de un fideicomiso para las construcciones que faltaban puedo decirles que ahí di mi aporte mi aporte es en finanzas propiamente y se tenía ya listo un trabajo por una persona brillante que tenemos un funcionario y ahí puse mi granito de arena a lo último no se dio por desconocimiento y no de los que lo habíamos hecho puedo decir que yo participé bastante en eso sino por la persona que fue la cara de la UNED a la hora de la negociación y simplemente le pusieron el banco le dijo que se tenía que titularizar esos son unos términos ya un poco más financieros avanzados y legalmente no se tenía que titularizar al pedir la titularización exigían un préstamo hipermillonario que no podíamos cubrirlo responsablemente y no era un requisito que se debía cumplir y todo eso se quedó ahí guardado bueno muy buenas las preguntas hoy chicos voy a empezar primero haciendo una corrección a los Fernandos y es la siguiente don Fernando Elizondo menos del 10% del total de personal de la UNED está en los centros universitarios sí menos menos del 10 todavía menos del 10 en promedio en los centros universitarios hay 4 daré exactamente el promedio promedio de funcionarios al menos en la historia acá de de Acosta ahora lo discutíamos eran 2 personas ¿verdad? no van a ver algo pasó ahí subimos a 3 bajaron a 2 y ahora subimos a 4 y aquí no hay personal encargado de en otros centros como estuvimos ayer siempre eran 4 sé que son 5 porque está la persona encargada de transporte y a don Fernando Castro no fue en 1990 la última revolución fuerte el último cambio el último cambio fuerte fue el bueno el primero yo te entendí que había sido bueno el último fue el 2007 ahorita con la incorporación de la vicerrectoría de investigación que sueños teníamos tenemos con la vicerrectoría de investigación que importante decisión pero una vez más la forma de toma de decisiones es nuestro gran problema en la UNED ¿cuál ha sido mi mayor aporte don Norman? no quiero hablarle de los logros que tuve porque a pesar de que era mi responsabilidad fueron logros porque toda una vida recursos humanos tenía que haber cumplido con la evaluación de desempeño toda una vida tenía que haber dado formas diferentes de contratación toda una vida se tenían que respetar las normas con mi ingreso aunque sean parte de mi trabajo la evaluación de desempeño el teletrabajo y nuevas formas de 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 generar la relación laboral que no es solo mi logro yo lo he impulsado gracias a Dios llegué al momento procesal oportuno y pude hacer un equipo de trabajo que llegó adelante y hace ahorita la UNED un el del teletrabajo una realidad muchos y sé que don gustavo amador fue parte de ese proyecto pero gracias a Dios lo pude concretar en los términos más equitativos como fue convencer que había que hacer una normativa para poder que el mismo fuera equitativo y permanente entonces ¿cuál ha sido mi mayor logro? el respeto a la autonomía porque ¿qué es autonomía? el respeto las propias normas he tenido que ir a la sala constitucional gracias a mi ida a la sala constitucional en este momento tanto la federación de estudiantes como muchos otros porque por años se ha dicho vamos a modificar el estatuto orgánico pero con la decisión que la sala les impuso gracias a mi recurso de inconstitucionalidad y amparo y ahora se va a hacer una realidad el cambio del estatuto orgánico tenemos y esa va a ser una obligación del que quede acá hacer valer la asamblea representativa que verdaderamente se genere este cambio y que ya no nos quedemos en palabras Carla me preocupa sobremanera la situación que lindo la UNED equidad equidad sobre todos los centros que bonita las palabras de don Rogelio efectivamente pero yo no pienso en que todos los centros sean iguales porque la equidad también lo dice la constitución depende depende de que sea una cosa es igualdad y otra cosa es equidad yo pienso más en la equidad el problema es que en la toma de decisiones no hemos programado ni hemos planificado en coordinación a la equidad no tenemos políticas donde se establezcan cuál va a ser la forma equitativa una sola política voy a luchar yo cuál es la la política que voy a luchar yo que se dé una equidad de conformidad al rendimiento Giselle la falta de información violación a la normativa porque la transparencia es uno de los elementos que tenemos que seguir y no terminé con Carla no es que yo no piense de que aquí debe haber un campus igual no es la forma en que se han definido los campos que dicha ¿por qué no hacemos lo mismo que se hizo en San Marcos de Tarrasú en el cual el señor rector ha tenido tanta incidencia de que salga adelante esa misma incidencia quisiera que se hiciera para todos los centros universitarios y más haciendo una estandarización cuando nosotros vamos a cualquier lugar vemos el Banco Nacional tiene un estándar no necesitamos grandes construcciones necesitamos grandes plataformas tecnológicas porque lo nuestro es educación a distancia que nos acerque entonces me preocupa que un día como hoy ni siquiera la matrícula ya se nos cayó el sistema muchas gracias pasamos con los perdón pasamos con los candidatos externos con don Fernando Elizondo voy a ir lo más rápido posible no me van a alcanzar y si me voy a referir puntualmente a cada pregunta Alfredo Alfredo es Pedro ah perdón me están contando un segundo si hay que responde este respecto a los trabajos finales de graduación siento que uno de los de los de los puntos más importantes es el hecho de que trabajos finales de graduación y investigación dirigida están en el último cuatrimestre de las carreras y les piden que se gradúen que terminen completo para empezar en las universidades privadas lo pasaron al antepenúltimo cuatrimestre de la licenciatura y pasaron las asignaturas al último cuatrimestre de tal forma que cuando el alumno hace investigación dirigida de una vez matricule el tema se le orienta a la investigación dirigida y cuando llega al final del cuatrimestre el último ya lleva dos cuatrimestres trabajando con su tema de tal forma que se espera que en un cuatrimestre más se gradúe esa es una ventaja que tienen los estudiantes porque cumplen exactamente el mismo número de créditos etcétera con la oferta de la educación pública pero la educación pública en el caso de la UNED nunca lo ha hecho y de ahí que se dan hasta 10 años para graduarse mientras que otros lo hacen en un tempo récord los fondos de FONATEL bueno ya esto lo ha referido con suficiencia don Fernando Castro banca para el desarrollo en el caso de banca para el desarrollo inclusive los estudiantes graduados en el sector agrícola tienen derecho a él porque lo conozco muy bien yo soy pequeño agricultor lo he sido en café en macadamia en caña en tubérculos en piña ahora en limón mecina también y sé lo que es estar en manos de intermediarios y es la realidad de las zonas agrícolas por eso es que los egresados de ese programa son excelentes agentes para trabajar también en sus propios proyectos proyectos de emprendedurismo con banca para el desarrollo la UNED aporta poco a la formación y capacitación agrícola completamente de acuerdo yo no veo porque los programas de extensión están centrados en otras áreas donde pueden hacer muchísimo en ese campo especialmente con los cursos libres orientándolos para que se yo una siembra exitosa de yuca o de tiquisque o lo que fuere que no tenga requisitos de bachillerato sino que sea oferta libre de la UNED aumenta la matrícula y aumenta la presencialidad en los centros este Norland ¿cómo pasar de la intención a la acción? eso es un papel del consejo universitario en el sentido de que yo por ejemplo en mi caso si saliera electo yo prometo no solamente ser fiscalizador de esa política sino inclusive de comunicarla porque uno de los problemas más serios es que en muchos casos no se cacarean las acciones y quedan en el papel agendas inoperantes eso refleja la nula evaluación de la gestión administrativa hoy venía diciendo en el bus que si a los encargados de cátedra se les pagara un plus salarial por el éxito que tienen en el caso de los estudiantes que matriculan los cursos otra historia sería todo el mundo estaría preocupado porque el alumno no se presentó porque no llamó porque hay plata por medio igual sería para los administrativos pero como estamos en una época de confort en todo el sector público con salarios asegurados y puestos asegurados y sindicatos protegiendo entonces nadie se preocupa por eso pero eso es muy distinto en las universidades privadas o usted tiene los rendimientos que tiene o demuestra que realmente es por incompetencia del alumno o es incompetencia suya como docente las inequidades del consejo universitario dice Norland el estudiante de Acosta o Talamanca ese estudiante debe tener las mismas condiciones de infraestructura financiera y humanas ya yo he señalado que yo quisiera ver a un administrador perdón a un encargado de cátedra o un tutor caminando seis horas para llegar a un centro universitario para hacer un examen a las ocho de la mañana en una zona indígena y entonces que sepa que es eso como es posible que no tomen en consideración las situaciones de los estudiantes a la hora de programar lo que yo mencioné ya de los 40 años con los exámenes política de investigación y extensión sin recursos humanos como cumplir con la política yo siento que en este caso también es muy importante la gestión de los centros ¿por qué? porque hay entidades preocupadas por el desarrollo regional están las municipalidades empresas etcétera entonces uno puede recurrir también a ellas eso hace la municipalización por ejemplo en el caso de las comunas en Chile entonces las municipalidades pueden contribuir a eso con parte de lo que Carla mencionó o sea de conseguir esos recursos analizar las posibilidades de cómo participar de ellos etcétera o sea hay un enorme potencial tanto en las empresas de la zona como municipalidad o como los mismos 9000 que se han señalado me esperaré para los otros tres minutos para seguir con Rafael Carla bueno yo creo yo creo que aquí vemos como preguntas que tienen que ver con una falta de visión integral de la universidad y por qué voy a decir esto porque mi experiencia en la universidad de Costa Rica en el instituto centroamericano de administración pública en la una y en algunas universidades privadas me dice que la docencia no pueden dar por un lado la investigación por el otro y la extensión por el otro o sea la preocupación de ustedes de que son muy pocos funcionarios y tienen que además hacer extensión no debería ser porque en realidad dentro de la docencia se debe incluir la extensión y la investigación si eso se hiciera si todas las cosas estuvieran donde tienen que estar y también vida estudiantil ¿verdad? que hablabas hablaba Carla entonces los trabajos de graduación serían el resultado de los cursos de investigación de epistemología de la investigación o aquí le dicen investigación dirigida porque al final del curso de epistemología tiene que darse un proyecto de graduación ya listo ya listo para enviar a donde tienen que aprobarlo y que le designen el profesor pero si vemos la investigación por un lado y la docencia por el otro entonces no vamos a poder agrupar todas esas cosas y dar una universidad de total integral no de suma de partes también también este si existiera una vicerrectoría de vida estudiantil ¿verdad? ahí tendríamos que ver que los estudiantes a pesar como vos dijiste que son los mismos estudiantes de UNED hay una cosa que se llama igualdad y otra que se llama equidad la igualdad es que todos son iguales y tienen los mismos derechos pero la equidad es que tenemos que hacer condiciones para aquellos que no por alguna razón no pueden competir en igualdad les voy a poner un ejemplo si vamos a correr una persona que no tiene ninguna discapacidad con una que tiene discapacidad debería de darle el pitazo de salida media hora antes o no sé cuánto antes de acuerdo a su discapacidad porque no estamos en igualdad de condiciones entonces un estudiante de la zona indígena no puede estar en igualdad de condiciones cuando tiene que recorrer miles de kilómetros pero para eso la vicerrectoría de bienestar social tiene que resolver esos asuntos estudiantiles también el trabajo de la vida del estudiante dentro de la universidad como es posible que digamos que esta universidad como es una universidad estatal a distancia entonces que no hay vida estudiantil eso es un error terrible porque porque no hay pertenencia a la universidad porque no hay vida estudiantil o sea y porque la gente se va yo estudié muchos años en la universidad cantando en el coro de la universidad para que me dieran beca y mi trabajo en el coro de la universidad se convirtió en algo muy importante para que yo permaneciera en la universidad o sea es como como juntar todas las cosas que estamos viendo que al no tener como una idea integral y tenemos una suma de partes en todos los problemas vienen como como sumados ¿verdad? pero en realidad responden a una misma cosa igual ahora que dijeron que la dirección de tecnología hay ahí personas obsoletas di pues entonces ¿qué es lo que está pasando? lo sustantivo se está plegando al administrativo o sea si lo administrativo nos puede dar lo que ocupamos está bien y si no ¿qué podemos hacer? no tenemos unos profesores ahí que no una gente que está obsoleta di pues si está obsoleta póngase al día porque el trabajo así lo demanda ¿verdad? o sea si yo en la empresa privada digo ah no yo eso yo no lo vi en la universidad bueno papito o le pone o le pone ¿verdad? entonces si viéramos que esta es una empresa que tiene que producir ¿qué produce? estudiantes graduados ¿verdad? y si no produce pues entonces está mal estamos invirtiendo recursos y no recibiendo resultados y esa idea de que los estudiantes son nuestros clientes esa es la idea que tiene que prevalecer si yo tengo un cliente lo trato de la mejor manera posible le doy todas las garantías y si el cliente me dice mire yo es que soy muy viejito y no puedo entrar a internet ah ok entonces no se preocupe yo le llevo todo a su casa yo le hago todo ¿por qué? porque yo quiero que ese cliente permanezca entonces estamos en una universidad o en una suma de partes que barbaridad cuando uno queda de último el gran problema es que las respuestas que uno tiene ya fueron dichas yo estoy en la idea de que avalo todo lo que aquí se dijo pero le voy a agregar dos elementos que no se han manifestado yo encuentro porque de aquí para allá están los de los de la casa y están contando cosas que muy pocas personas conocían antes de hoy y para aquí para acá estamos los externos que estamos opinando y sugiriendo lo que desde afuera nosotros creemos que debe ser el consejo universitario no nos estamos postulando para ser rectores o vicerectores sino miembros del consejo el consejo dicta la política a mi juicio si ustedes revisan las agendas de las sesiones del consejo de los últimos cinco años ustedes van a encontrar ausencia de puntos de agenda de análisis de los problemas de los internos que aquí se han dicho y de los externos que han comentado mis compañeros y mientras la cabeza no analice los problemas sustantivos de la institución qué clase de políticas va a emitir en nombre del consejo porque es un miembro actual del consejo el candidato que hoy no está aquí presente ¿verdad? este dijo que el consejo aprueba o desaprueba o modifica lo que la autoridad universitaria le presenta o sea es un consejo de reacción y el consejo no debe ser de reacción el consejo tiene que ser de iniciativa de crear nuevas soluciones y eso es lo que no estamos viendo en la UNED y por eso yo digo la UNED cuando yo me fui en el año 90 y la UNED que veo hoy no ha cambiado en nada es más no solo está estancada dice Fernando Elizondo yo digo ha retrocedido en muchas cosas entonces mi punto de vista es al consejo tiene que llegar gente más crítica al consejo tiene que llegar gente que vea la conducción de la institución de otra manera no es que aquí está el consejo de rectoría y aquí está el consejo universitario ambas son entidades para conducir la institución una le dicta la política la otra la ejecuta y la primera le pide cuentas ¿qué fue lo que hizo con lo que acordamos? a mi juicio el gran problema de la UNED es que la evaluación institucional es casi inexistente no hay unos instrumentos y unos mecanismos institucionales para que cada funcionario dé cuenta de los resultados ustedes le pedían el más que la obligación es decir ¿qué fue lo que hizo adicionalmente a la obligación? bueno eso debería quedar reflejado en la evaluación institucional y eso es una primera tarea que el consejo universitario debe hacer hoy está muy de moda la rendición de cuentas entonces el primero que debe rendir cuentas es el consejo universitario y de ahí para abajo todos y deberían haber sesiones públicas donde se escuche la rendición de cuentas institucional yo creo que a la UNED le hace falta quitarle una campana que a ratos es de cristal y a ratos pareciera que es de un medio invisible y que en la isla de los estudiantes ya no digo de la comunidad nacional mi papel ahí y yo espero llegar ahí no digo que si ustedes me apoyan voy a llegar ahí es para quitar esa campana oscura que impide que desde adentro se pueda ver la comunidad nacional y que la comunidad nacional intervenga con iniciativas a través de funcionarios y estudiantes las acciones que deben prender y creo que las respuestas a la mayoría de las inquietudes de ustedes obedecen también a la falta de una nueva reforma curricular las necesidades que están planteando son necesidades concretas de lo que la sociedad necesita pusieron el ejemplo banca de desarrollo si banca de desarrollo llevamos casi 10 años hablando y cuál es la respuesta que institucionalmente se ha dado yo creo que tenemos que cambiar y el modelo tiene que ser construido a partir de carreras cortas que se engarzan para dar oportunidad al estudiante a que llegue a alcanzar un grado universitario alto el más alto pero a partir de un diseño de carreras cortas donde se puede a uno incorporar como graduado rápido al puesto de trabajo con los conocimientos que el puesto de trabajo o demanda muchas gracias tomando en cuenta las observaciones las necesidades y sobre todo la necesidad de diálogo con la comunidad vamos a hacer un rompimiento de agenda brindando dos minutos más a cada candidato bueno dos minutos por esta vez dos minutos a cada candidato para que amplíen sus respuestas invito a las personas presentes que se acerquen un poquito más acá que gustan para no estar todos así sino como para hacer algo más más cercano sentirnos todos más cercanos porque es la idea exactamente para que se sienta más la interacción e indicarles que aunque la actividad formal indica estos roles estrictos de tiempo esto no se agota aquí porque los candidatos y las candidatas están invitados a acercarse y ampliar sus preguntas por los medios tecnológicos el correo electrónico ustedes también y anunciar que da la importancia de los temas que han surgido en la campaña vamos a estar compartiendo próximamente tenemos que agendarlo temas que van a ser debates que se van a pasar por Onda UNED nosotros vamos a estar comunicándolo para que ustedes estén también pendientes vamos al hacer un rompimiento de agenda vamos a respetar el rol anterior don Gustavo no está en el caso de los candidatos internos entonces vamos a comenzar con yo decía comenzar con el con el si comenzar con don Rogelio en Molen y estimados compañeros estudiantes quedamos en una situación que se me cortó estábamos hablando como es que realmente funciona la institución nuestro que hacer viene a través de los movimientos de política institucional a través de un plan de desarrollo a través de los planes estratégicos a través de los planes operacionales y esto no produce nada si no hay un acuerdo y el acuerdo viene ligado totalmente a una norma presupuestaria por eso muchos se nos queda en el papel y es la inconsistencia que tenemos que a veces nuestros planes no logran desarrollarse no logran realmente tener la repercusión inclusive no solamente a nivel académico sino a nivel inclusive de la proyección hacia las comunidades entonces ahí es donde tenemos que realmente ponernos un poquito a pensar sobre la parte presupuestaria de la institución realmente hay limitación enorme en el proceso extra academia de poder desarrollar de ahí que entonces yo hablé de los ejes que estamos planteando que se planteó desde CONARE el asunto de gestión muy importante el desarrollo gerencial que también a través de la administración se puede hacer hablamos de por ejemplo en San Marcos se está realizando un proyecto que va a estar de investigación con un socio estratégico que es INDER igualmente estamos realizando un proyecto de desarrollo de investigación en la zona sur y nuestro socio importante es JUDESUR así que entonces hay que empezar a explorar todas estas áreas de estos socios que nos puedan ayudar ya sea privados inclusive hasta fondos estatales por aquí nos está hablando don Fernando que hay fondos estatales que podemos atraer hacia la universidad y poder desarrollar nuestros planes y lo más importante que ustedes serían los que tienen el dominio del proyecto es empoderarse de un proyecto para la región para cambiar la región también a través de hacer universidad eso es lo que les quiero sugerir y es parte de las estrategias que estaría apoyando desde el consejo universitario bueno quisiera referirme a algo que planteó don Fernando y lo escogí porque también vi eco y pienso que es algo sobre lo que debemos pensar y tener cuidado si bien es cierto como universidad pública tenemos que abordar el tema del rezago de los bajos niveles de desempeño el fracaso estudiantil y es fundamental hacer esto la lógica de la educación pública es otra a la lógica de la educación privada entonces tenemos que tener cuidado la educación privada es un negocio y en las lógicas de negocio esta es la premisa invierto menos gano más las universidades públicas atendemos el 70% de los estudiantes graduados de colegios públicos no es lo mismo graduar un estudiante privado de libertad un estudiante con dificultad de acceso un estudiante con escasas condiciones económicas que atender otro tipo de estudiante entonces se trata de que le cueste más al estado pero no más al estudiante ¿verdad? ¿por qué? porque la educación es un derecho humano y eso no lo podemos olvidar y como concejal esto es muy importante nos tenemos que comprometer a hacer gestiones para liderar procesos de universidades públicas frente a CONARE para que el presupuesto del fondo de la educación superior sea mayor liderar procesos para que la UNED sea líder en Centroamérica en educación a distancia y generar recursos de maneras válidas y de maneras a las cuales tenemos derecho porque a veces pensamos que estamos como estamos y que no se puede cambiar la realidad pues a los jerarcas nos correspondería en el caso del Consejo Universitario o a los rectores o a los vicerectores gestionar más recursos para que esto le cueste menos a los estudiantes y más al Estado porque todos tenemos derecho y todas a educarnos en un sistema de calidad con acceso eso no es un privilegio de algunos y eso es lo que ha caracterizado Costa Rica de todo el resto de países en América Latina buenas prácticas para hacer la educación pública un hecho concreto y que se puede llevar a cada rincón del país bueno ya viéndolo yo siento que hay dos panoramas uno interno y otro externo a lo interno es una revisada así desde el origen que fallamos yo siento que fallamos en el que nos quedamos estancados y en la mentalidad sobre todo cambiar esa actitud no se puede no se puede y yo siento que la academia lo puedo criticar así no soy académica pero yo siento que son los que están más más pegados más enclochados siento a veces como que está hablando uno con momias cuando uno llega y les dice pero un examen virtual no se puede y no se han dedicado los recursos tenemos una dirección de tecnología que la gente ya no cabe ahí así honestamente no caben y para tener respuesta en mi caso digamos ya como funcionaria que no se trata de venir a decir aquí lo que hacemos diariamente porque es nuestra función es para lo que nos pagan nos tardó en dar respuesta la dirección de tecnología tres años y siete días y dio respuesta porque presioné un día llegué en la madrugada a trabajar y tanta cólera tenía que mandar una nota que yo creí que me iban a tirar puerta afuera pero nada más me llamaron y me dijeron que gracias por las jadas de orejas que di pero ese es el promedio entonces o sea estamos con realidades muy diferentes yo lo que les digo es que nos planteemos y le retornemos a la sociedad lo que estamos dando no empecemos a pensar en pedir más no devolvamos un poco este el financiamiento para este año es 90 millones de dólares solo el FES tenemos la ley tenemos otros ingresos de timbres y otros ingresos ahí ingresos más que se pueden ir sumando el año pasado producimos yo les llamo ya en términos de producción que no es la palabra correcta 2.800 grabaciones si a la sociedad solo le estamos devolviendo títulos estamos quedando debiéndoles bastante y tenemos mucho por devolver bueno centros universitarios la cara de la UNED cuál es la cara que nosotros queremos tener esa debe ser nuestra política principal la comunicación entre las cátedras y los centros universitarios es fundamental quién le toca a quién quién sabe de la realidad y qué tenemos que hacer eso es lo que tenemos que explotar y a lo que tenemos que ir y Rafita cuál es el problema de los aranceles cuál es el problema Jonathan de que la cultura que es un derecho constitucional no se involucre y no se tomen políticas en el consejo universitario que no hay un representante de la vicerectoría ejecutiva quien exija estudios de mercado para poder tomar decisiones quien exija la existencia y el respeto a la vida estudiantil pero tengo que hablar de dos puntos adicionales don Fernando Elizondo tiene usted toda la razón si el profesional tutor se le siguiera su rendimiento pero no pagándole más sancionando porque si no si un estudiante no sale es porque hay una responsabilidad del que está ahí si el castigo a veces pero es necesario el castigo don don Fernando Castro es cierto poder ejecutivo poder legislativo poder judicial si tenemos que planificar ejecutar y controlar todo sería muy bien si no estuviéramos en la universidad con la concentración en un solo poder el presidente del consejo universitario es el que tiene el consejo de rectoría y es el que maneja la parte judicial precisamente esa concentración de poder es lo que nos ha generado que no se dé seguimiento que no se dé sanciones y que no se dé lo que la UNED en este momento necesita respeto de la normativa si quieren que se respete la autonomía voten por Rosa María generaré comisiones competencia plena y seré vigilante de la facilitación de los estudiantes sigo con Norland ¿cómo garantizar la fidelidad de la UNED si solo se buscan generales y se va? precisamente eso es un problema del posicionamiento de la UNED en el imaginario de la región o sea si la UNED no se ve como un destino de educación superior sino como un paso para llegar a otro lugar la cosa va mal y por eso debe estar asociada a todas las acciones de la región y responder bajo las necesidades en ese sentido encargados de cátedra que no conocen los centros universitarios cuando tú y yo la jefatura de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales todo encargado de cátedra tenía que ir a un centro regional lejos a dar uno de sus cursos para que conociera cómo era ahora ya no se usa Carlos ¿cómo ayudar a los programas culturales? bueno ya me referí a eso sobre las cooperaciones los proyectos a corto plazo que Ronald mencionó estoy de acuerdo con ellos inclusive esos son atractivos para personas que después se pueden ligar analicé sobre el manejo de las estadísticas es que las estadísticas no son solo números es que hay que analizarlas y sacar conclusiones de ellas todos esos datos los he sacado ahora la UNED no sabe cuánto ha crecido en el último año yo sí lo sé 0,7% o sea está prácticamente en cero en cero este tengo de tener tres meses y encargados de cátedra que no contestan eso es una barbaridad porque no han recurrido al defensor de los estudiantes el desencanto estudiantil ese es un problema seriosísimo porque precisamente se refleja en la tensión que se le da a los fracasados y a los desertores yo tengo una frase en mi programa que los invito a leerlo después con detalle que dice tus desertores y tus fracasos son la mejor fuente de información sobre la gestión que realizas o sea no se preocupe por los que están preocúpese por los que se fueron como hacen las tiendas el cliente y finalmente este para para sobre los estudiantes sobre los serios compromisos laborales etcétera y la evaluación asertiva y progresiva ¿cómo puede ser que nosotros diseñemos las pruebas para ver cómo se quedan? o sea debe responder más bien a ver qué aprendió pero no para complicarle la de cuadritos yo siento que en eso hay un problema seriosísimo precisamente por ese compromiso después compartiré con ustedes programas con más detalles hablando sobre los MOOC etcétera gracias yo creo que un principio básico de la planificación es que si usted no tiene un plan estratégico quinquenal entonces no puede fijar las prioridades presupuestarias y el presupuesto baila un baile diferente a la planificación entonces me preocupa mucho cuando cuando los consejos que le dan es que usted como administrador de este centro tiene que ir a conseguir recursos es que estudiantes que ya pasaron por aquí vengan de voluntarios porque todo lo que es voluntario es así voluntario ¿verdad? entonces yo creo que si un estudiante es bueno y sale de aquí y porque la universidad no lo contrata como horas estudiante horas asistente asistente de algún profesor y que rinda cuenta de lo que hace y no venga cuando quiera y cuando no quiera y si hay que conseguir recursos extras no le corresponde a Nolan le corresponde al rector con todo respeto porque no es lo mismo que Nolan vaya a negociar ahí con Fonatel a que vaya el rector que es a quien le corresponde todo lo que es externo de la universidad todas las relaciones externas muchas gracias yo los invito yo los invito a que lean mi plan que presenté el plan de trabajo que presenté con mi candidatura para ser miembro del consejo universitario si la cara visible de la UNED son los centros universitarios yo propongo que se transformen en sedes universitarias y que las sedes universitarias se les equipe como corresponde y se les asignen tareas en el campo de la extensión como tareas propias no como programas nacionales sino como programas que se diseñan como trajes a la medida no como un traje que uno compra y que le queda grande el saco o el pantalón igual en los programas de extensión en los programas de investigación los programas de investigación tienen que ser programas que se diseñen y se ejecuten en las sedes regionales y deben agregarse a los recursos que tenemos los recursos de otras instituciones del estado que funcionan en la región y que tienen el mismo interés que nosotros en conocer esa realidad de manera que para mi el fortalecimiento de las sedes regionales es prioridad y lo mismo el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la UNED un funcionario de la UNED debe alcanzar el más alto grado de formación que la UNED tenga en este momento en disposición Muchísimas gracias por la actividad muchísimas gracias por la importantísima participación que abrió el debate voy ahorita a dar algunos anuncios importantes sobre todo a la comunidad estudiantil a todos en realidad bueno nosotros en esta la primera elección en la que vamos a implementar el voto electrónico es importante que sepan que a partir del 24 de mayo se van a estar haciendo los empadrónicos estudiantiles y en la página web es a partir del ya les digo se me fue la fecha a partir del 4 de junio hasta 4 en la página web hasta el 4 de junio el día 24 de mayo vamos a estar implementando una capacitación para la aplicación del voto electrónico a los delegados electorales estaremos informando específicamente los horarios y el 31 de mayo vamos a aplicar la primera prueba a continuación vamos a dar la palabra a don Pedro para el cierre de la actividad gracias muy importante muy importante la observación que me hace la compañera candidata doña Sonia es muy importante que los estudiantes tengan el acceso al correo institucional la página web específicamente en torno a estudiantes una vez que ustedes se matriculan al final les va a aparecer la última pestaña dice office 365 no dice correo y ahí les va a desplegar el correo que se les abrió a ustedes y con una clave y ustedes deciden si la cambian y como se darán cuenta me gusta expulgar absolutamente todo muy importante entonces para que tengan ese correo porque a partir de ese correo se les envía el link para la votación y le doy el paso a don Pedro bueno en realidad ha sido para mí a nivel personal muy enriquecedor y sé que para mis compañeros del centro universitario tanto colaboradores como estudiantes ha sido bastante bastante rico este ratito lamentablemente como dice un viejo todo lo que inicia todo lo que inicia tiene que terminar y lo bueno no abunda lo bueno siempre se acaba pronto sí quiero instar a todos los estudiantes del centro universitario de Acosta que por favor se acerquen a partir de mañana lunes 15 tenemos el proceso de empadronamiento para que puedan ejercer su voto correspondientemente de mi parte cualquiera de ustedes que quede espero que quisiera que quedaran todos porque sus ponencias han sido muy claras y muy acertadas de acuerdo a los sentimientos porque ya esto pasa de ser pensamiento y estos son sentimientos que nosotros como compañeros y estudiantes siempre hemos tenido cualquiera de todos que quede no tenga la menor duda que nosotros vamos a estar pendientes y le vamos a dar seguimiento sí perfecto entonces vamos a estar muy pendientes yo sé que nos falta mucho por aprender nos falta mucho por conocer en realidad es mi primera mi primera encerrona como funcionario les repito lo reitero estoy muy contento espero tenerlos pronto por acá sea de nuevo en grupo o sea de forma individual es muy rico alimentarse del conocimiento y la experiencia que tienen ustedes y a nivel personal tomen en cuenta cuando estén ejerciendo sepan que aquí aparte de un funcionario tienen un amigo y un compañero y no sé agradecerles grandemente ángelé 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 y